Bien, vamos a comenzar la jornada de la tarde. Voy a dejar con usted a don Raúl Reterier, que va a presentar el módulo siguiente. Bien, tenemos entonces, damos inicio al tercer módulo, que lleva por título Corrupción, Decisión Judicial y Garantías Fundamentales. Nos acompañan en esta ocasión tres expositores. Vamos a comenzar con don David Bahamondes González, él es abogado de la Universidad de Chile, es magíster en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha. Trabajó en misiones y también como consultor de Naciones Unidas, coordinando el equipo legal del Comisionado Internacional contra la Impunida y actualmente es jefe regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos. David, pues, a exponer. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Aclaro que soy jefe regional de O'Higgins, para que no parezca que he dejado sin empleo y le atrochó el piso a mi estimado colega Mauricio Maya, quien sigue siendo, digamos, jefe regional de Los Ríos. En segundo lugar, solo quisiera agradecer por esta gentil invitación de estar presente en este acto, esperando estar a la altura de los expositores de Fuste, que me preceden y me suceden. Junto con ese agradecimiento también quisiera transmitirles, y pido vuestra licencia y espero su complicidad en términos penales para expresar el pesar del Instituto Nacional de Derechos Humanos respecto a la pérdida que nos ha ocurrido recientemente respecto del defensor de Chivarría. No lo tuve el gusto conocerlo personalmente, aunque cuando vi la foto estoy seguro que hemos coincidido con él en algún espacio. Sin embargo, me gustaría mencionar, y tómarme la palabra nuevamente para hablar un poco a nombre del Instituto y un poco también a nombre de mis colegas de sede regional, de que estamos hablando de una persona que fue alguien profundamente, y lo que me han transmitido, convencido de los derechos humanos como principios y barreras fundamentales del Estado de Derecho, y un gran aliado en la lucha por los derechos humanos en la región de O'Higgins. Y además, como este mundo es muy chiquito, me gustaría decir también de que nuestra oficina de Rancagua, de O'Higgins, fue también tocada personalmente, puesto que está laburando actualmente como abogado regional de O'Higgins, el colega Gustavo Peñalillo, quien trabajó directamente y que vino el día de ayer a expresar en forma personal su pesar. Y ya está trabajando, fue una visita relámpago solamente para esos fines, agotadora, pero siempre, aunque es triste, es un consuelo poder despedir un amigo que parte en forma inesperada y un consuelo que no todos hemos podido tener, por distintas circunstancias. Bien, yendo al tema que nos ocupa, me gustaría plantear, pero esto está también conversado con el director. No estoy acá tanto hablando de la experiencia del Instituto Nacional de Derechos Humanos en temas de corrupción, sino más bien por un cierto background que tiene que ver con mi experiencia anterior, una vida anterior tal vez, en misiones con Naciones Unidas, también con algunos trabajos que hicimos en el marco de la Unión Europea, generalmente en el exterior, en condiciones extremadamente difíciles, pero en el cual, nuevamente, los derechos humanos son una guía y un estándar universal que se aplican a todos los países, solo que algunos países están posiblemente más necesitados de su implementación y reconocimiento. Y, para hablar del tema de corrupción, entonces, hago referencia un poco a mi experiencia en esta vida anterior, que tuvo también una matriz un poco de persecución penal, pero que siempre estuvo orientada por los derechos humanos. Y, en ese sentido, me voy a permitir iniciar esta exposición mencionando que, justamente, cuando hablamos del tema de corrupción, hablamos de que las instancias internacionales de persecución, de investigación de la corrupción en los países por conflictos, que, fundamentalmente, ya traduciendo este un poco abstruso título que hemos planteado, estamos hablando de instancias que nacieron a partir de entidades de derechos humanos. Y hablamos, fundamentalmente, de que un concepto que todos manejamos ya a esta altura, pero me van a permitir que recuerde, de justicia transicional. Y estamos hablando, entonces, de los estados que no quieren o no pueden impartir justicia. Cuando hablamos de los estados que no pueden o no quieren impartir justicia, estamos mencionando la bajada a los infiernos, literalmente, en materia de Estado de Derecho, en los cuales, cosas que nos parecen garantizadas o que, al menos, parecería que están, que forman parte de un discurso comúnmente asumido como nación, como Estado, están lejos de instalarse y enfrentan serias dificultades para instalarse. Se trata del Estado de Derecho y la justicia en transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos. El documento que voy a mencionar acá, perdón, es que lea directamente algunas partes, se refiere, digamos, a todo lo que es la justicia transicional, la variedad de procesos, ha dicho el Secretario General de Naciones Unidas en el informe de Estado de Derecho y Justicia en Transición del año 2004, que es el que más o menos delinea las grandes líneas guías de Naciones Unidas en materia de justicia transicional, es aquella variedad de procesos y mecanismos asociados con intentos de una sociedad, intentos para resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos y para servir a la justicia y, además, lograr a la reconciliación. ¿Qué significa esto cuando hablamos de justicia transicional, que es lo que finalmente nos va a llevar al tema de la reunión, que es el tema de la corrupción? Estamos hablando de una justicia que tiene ciertas características, que devienen de un contexto frecuente de conflictos armados, en países donde se han cometido violaciones masivas a los derechos humanos y de forma sistemática, donde existen elevadísimos números de perpetradores y, sobre todo, que hay debilidades o, derechamente, incapacidades estructurales del sistema de justicia para llevar adelante los procesos para investigar y sancionar a estos perpetradores de violaciones masivas. Cuando hablamos de estas experiencias de justicia internacional, hay que mencionar necesariamente los Tribunales Penales Internacionales para Ruanda, año 94, que terminó en 2015 sus funciones, y el Tribunal Penal Internacional para la ley Yugoslavia, año 93, que terminó recién en 2017. Son procesos de largo aliento. Pero, además, digamos, la Cámara Mixta para Timor-Leste, algunas otras experiencias que valdría la pena mencionar, digamos, la utilización de magistrado fiscal internacional en el Tribunal de Kósovo, etcétera. ¿Qué decimos? O sea, ¿por qué esto se produce? Porque en este momento el país no está en condiciones de juzgar perpetradores de violación a los derechos humanos. No tiene las competencias, no tiene la independencia, es un sistema poroso. Y en ese marco, y en ese marco, entonces, es donde empiezan a operar mecanismos internacionales de apoyo a los países para proceder a juzgamientos cuando los países no pueden. Hay un principio de subsidiariedad involucrado. Y que en un comienzo, repito, tiene que ver con un marco de protección de derechos humanos y de sanciones a perpetradores de violación a los derechos humanos. En América Latina, entonces, para ahí ya acotando el ámbito en esta exposición, el antecedente más interesante es el Grupo Conjunto para la Investigación de Grupos Armados y Legales con Motivación Política en El Salvador. Ustedes saben que en los años 80 hay un conflicto 70 y tanto, en realidad la masacre del Mozote, que es la más importante en el año 79. En El Salvador se produce un conflicto armado interno, fuerzas estatales que enfrentan a grupos de guerrilla unificados bajo el Frente Faraundo Martí. Y, como consecuencia de un proceso de paz, se producen acuerdos de paz. Y esos acuerdos de paz contienen ciertos compromisos para los Estados. Y uno de esos compromisos es la creación de un grupo para la investigación de estos cuerpos en El Salvador, que son comúnmente conocidos como los escuadrón de la muerte. Pero que además de investigar a los escuadrón de la muerte, o sea, no tenía una función investigativa penal. No era una fiscalía internacional. Era un cuerpo que iba de alguna forma a generar funciones similares a una comisión de la verdad, pero enfocada específicamente en este actuar, con capacidad para emitir recomendaciones y emitir conclusiones respecto a la violencia política y el actuar de estas estructuras criminales que en definitiva operaban vinculadas con el Estado. Y que, entre otros, hechos que se les atribuyen y que está bastante demostrado a estas alturas el asesinato de Monseñor Romero. Como fue también el asesinato de Monseñor Gerardi en Guatemala, en el cual en algún momento participé en procesos similares. ¿En qué marco? En el equipo de edificación del cuarto compromiso del Acuerdo Global de Derechos Humanos en Guatemala. En que, en forma similar, los acuerdos de paz eran un conjunto de acuerdos, uno de los cuales era el Acuerdo Global de Derechos Humanos. Y uno de estos elementos, uno de estos compromisos, el compromiso cuarto, era que no existieran cuerpos ilegales y aparatos clandestinos. Y para verificar que el Estado cumpliera con eso, con el desmantelamiento, se formó un equipo especial de Naciones Unidas, del cual, en algún momento dado, y por ciertos azares más que por competencias, me tocó formar parte. Pero este grupo minúa en ese momento a la misión de las Naciones Unidas en Guatemala, años 90, va percatándose de ciertas cosas. Para que vean que no ando tan descolgado del tema de la reunión. Y es que estas estructuras criminales nacidas en el marco de gobiernos dictatoriales destinadas a la represión y eliminación de adversarios políticos, gradualmente prevaliéndose de sus vínculos estatales y paraestatales, van generando otro tipo de actividades criminales. Y así el noveno informe del Secretario General sobre las actividades de la misión, en el año 99 ya pudo decir, pudimos decirlo porque lo habíamos comprobado, era la misión, cito párrafo 67 del informe, la misión constata que prosigue la existencia de cuerpos de seguridad ilegales y aparatos clandestinos en diversas zonas del país, cuya actuación es difícil de distinguir de la del crimen organizado. La verificación experimenta limitaciones, etcétera, etcétera, pero cuentan con la característica de actuar, con la tolerancia, participación directa o indirecta de agentes del Estado. Integración y motivos son disímiles. Es aquí donde es más tenue la frontera entre estructuras estatales clandestinas propiamente dichas, como las que se producen del grande entre el enfrentamiento armado, o estructuras típicas del crimen organizado, las cuales desarrollan, comillas, redes de corrupción en el aparato estatal. Entonces, por primera vez, una misión de Naciones Unidas va constatando una mutación en el actuar de estos grupos que, naturalmente, prevaliéndose de los espacios de poder que el propio Estado le ha generado, empiezan a desarrollar actividades criminales, para lo cual cuentan con la convivencia, la complicidad y, por supuesto, con la inacción. Y allí hablamos ya de la corrupción de los entes públicos. ¿Para qué? Para procurarse algo que es esencial. El tema de la impunidad. ¿Impunidad? ¿Y qué es lo que es la impunidad? Un tema que siempre hay que mencionar en relación con la corrupción. La impunidad está definida por la RAE, básicamente, como ausencia sin castigo. Ausencia de castigo. Yendo un poco más específicamente, el rector especial de Naciones Unidas, Joanet, mencionó, impunidad es imposibilidad de jure o de facto de que los perpetradores de violaciones a los derechos humanos sean sujetos a responsabilidad penal, bla, 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 bla. Pero, en definitiva, el nudo, el tronco central de la impunidad es eso. Hay una imposibilidad, ya sea de jure, porque la legislación no lo permite, o de facto, porque las circunstancias fácticas del sistema de justicia impiden que los perpetradores de violación a los derechos humanos sean sujetos en algún momento de responsabilidad penal. Ahora bien, esta definición de impunidad, que parte de los derechos humanos, naturalmente encuentra una ampliación en cuanto a que las obligaciones de los derechos humanos son también obligaciones de garantía. Y para eso está el leading case, que seguramente ustedes conocen, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Velázquez Rodríguez con Honduras, en el cual plantea que el Estado está obligado a prevenir, investigar y sancionar derechos humanos. Esas son obligaciones, no de resultados, son obligaciones de medios. La investigación está destinada a producir efectos característicos de la investigación penal. Y ese deber de prevenir, investigar y sancionar violación a los derechos humanos es, naturalmente, y con mayor fuerza respecto de violación a los derechos humanos, pero también en la medida en que el Estado tolera actuaciones criminales y protege a sus perpetradores, aun cuando se trate de hechos delictivos, más o menos de delincuencia común, ya sea organizado o no, está incurriendo también una violación a los derechos humanos. Este es el marco, entonces, que nos permite empezar a hablar ya de aquellos mecanismos de investigación, de instancias internacionales, de mecanismos internacionales de investigación de hechos delictivos vinculados a la criminalidad estatal y concretamente la corrupción. El primer elemento en el cual yo me voy a detener, porque finalmente es el punto de partida para la materia que nos ocupa es la Comisión Internacional contra la Impunidad, en la cual, nuevamente, por circunstancias más bien casuales, me tocó participar en la elaboración del Acuerdo Internacional con Naciones Unidas y después integrar parte de los equipos, en algún momento dado de la vida, en otra vida. Muy diferente. Y en ese marco, la definición del mandato de la CICIGA apuntaba a lo que ya estaba señalado en informe noveno del Secretario General de las Naciones Unidas en relación a la actuación de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos, actores estatales y paraestatales dedicados primariamente a violar derechos humanos, a exterminar opositores políticos, pero que ya se dedicaban directamente a la relación de conductas criminales y contaban con la corrupción del aparato público, le hace policial, persecutorio, pero también de juzgamiento para poder desarrollar sus acciones con impunidad. Entonces, en ese marco es que se crea una comisión contra la impunidad. El eje, entonces, es el combate a la impunidad, es buscar que estos actores que están vinculados a violaciones a los derechos humanos, pero que también, pero que también cometen otros crímenes, no queden impunes. ¿Qué es lo que plantea, entonces? Porque eso es lo que interesa señalar y el norte que interesa manejar dentro de esto. El eje de este tipo de instancias, finalmente, siempre es la protección de los derechos humanos. Debe serlo. No puede ser un ente desprovisto de esa visión. No es una DEA, por decirlo de alguna manera. No digo que la DEA vio los derechos humanos, por favor. Pero, básicamente, el objetivo central es la protección de los derechos humanos de los ciudadanos. El establecimiento, entonces, se planteó en el Acuerdo Internacional suscrito, en su momento, del año 2000, va a ser exacto, 2007. Yo estaba en Afganistán, entonces. El establecimiento de la comisión, dice, reforzará, dice, la capacidad del Estado para cumplir sus obligaciones emanadas de las convenciones de derechos humanos de la que es parte. Para apoyar al Estado para la investigación y persecución de los delitos cometidos con ocasión de la actividad de corpos legales y de peratos clandestinos. Y para crear los procedimientos para la protección de los derechos a la vida y la integridad de las personas. ¿Qué es lo que pensó en ese momento? ¿Cuál fue el blanco de la comisión? Ya teníamos claro de que no podíamos concentrarnos en aquellas entidades que solamente se dedican a actividades contra insurgentes. Ya teníamos claro que hablábamos de estructuras criminales que penetraban en el sistema de justicia. Entonces se trató de hacer un mandato lo más amplio posible y se señaló. ¿Cuáles son estos grupos ilegales y cuerpos aparatos clandestinos? Aquellos grupos que reúnan las siguientes características. Cometer acciones ilegales para afectar el pleno goce y ejercicio de derechos civiles y políticos. Y ahí tuvimos que hacer una concesión. Esto fue una negociación. Yo quería que metiéramos todos los derechos humanos. Bueno, pero en aquel tiempo, nuevamente, los derechos, ustedes saben, económicos, sociales y culturales cuentan con una protección menor a nivel constitucional, a nivel de derecho internacional de los derechos humanos y, por cierto, que a nivel de políticas estatales. Entonces dijeron, pero David, si quieren meter esto, vamos a estar viendo también conflictos de tierras y, ¿por qué no? En definitiva, quedaron derechos civiles y políticos. ¿Y qué otro elemento? Afectar el goce y estar vinculados directa e indirectamente con agentes del Estado para generar impunidad por las acciones ilícitas. En ese marco, entonces, las tipologías criminales que abordaron los CICI fueron aquellos grupos que cometían las violaciones a los derechos humanos en el sentido más tradicional, LATO, la ejecución extrajudiciales en el caso Pagón, la famosa operación Pagón Real, que eran directamente acciones de limpieza social llevadas adelante por el Estado, con la convivencia de altos funcionarios. Y el otro marco fue los delitos de corrupción. Y en ese marco, digamos, esta experiencia no se limitaba a hacer una fiscalía porque es evidente que una institución de esta naturaleza no puede, no tiene los mecanismos, no tiene los recursos, no es una fiscalía. Primero, hubo que definir cuál iba a ser la actuación en el marco de la acción penal. Había habido un intento anterior de crear una comisión así que iba a ser más o menos una entidad de fiscalía, imitando un poco la experiencia de los tribunales internacionales. Como ustedes saben, el Tribunal Internacional de Ruanda o el mismo de la ley de Yugoslavia no es solamente el tribunal, tiene también todo un componente de fiscalía. Porque mal podemos estar si es que un país que no puede juzgar, tampoco puede investigar. En este caso, la comisión era una experiencia que pretendía construir inicialmente una fiscalía, pero una fiscalía independiente que iba a optar con prescindencia completa al Estado. La Corte de Constitucionalidad del país dijo que no, que no era posible porque el monopolio de persecución penal lo tenía el Ministerio Público. De manera que lo que desarrollamos nosotros fue un marco de actuación en virtud de lo que eran las facultades de los creyentes. Y entonces la CICIC se vio obligada, pero lo consiguió finalmente, a trabajar con el Ministerio Público como creyente, apoyando la investigación. En alguna medida dirigiéndola también, dirigiendo también la investigación, lo cual tuvo ciertos costos porque también se suponía que como estábamos hablando de un ente público tan penetrado por la delincuencia organizada, había dos opciones, fortalecer el Instituto del Ministerio Público de manera tal que, perdón, actuar con toda la fiscalía o bien generar un grupo núcleo. Eso parecía lo mejor desde el punto de vista de su éxito en el marco de su mandato procesal penal, pero no necesariamente desde el punto de vista del fortalecimiento. Si trabajas al final con diez fiscales, son esos diez fiscales los que quedan bien, no la fiscalía. Entonces fue una apuesta que yo lo compartí en su momento, pero así se hicieron las cosas. Algún día, bueno, esto no es para discutir la CICIC, pero finalmente hay muchas cosas que se pudieron hacer mejor y otras que se hicieron bastante bien. Y otro era constatar, otro de los temas que se constatan, aparte de las tipologías criminales que ya mencioné, eran las debilidades estructurales del sistema penal, entendido como un sistema normativo de imputación y sanción, como un sistema procesal y como un conjunto de instituciones. Y en ese marco operamos como, teníamos la ventaja que era ponente Naciones Unidas, entonces podíamos sacar, sobre todo al principio, digamos, paquetes legislativos con cierta velocidad. Entonces, como en cualquier persona que sepa más del tema en materia de política criminal, podrá explicar, el rastro del poder se ve en qué es lo que es criminalizado o descriminalizado. ¿Quiénes están detrás de los que hacen la ley penal? ¿Y qué es lo que criminalizan? ¿Y cómo criminalizan? Y en este sentido, como a mí me gustaba decir, hay países que, parafaseando a Chacos, el lugar del derecho penal del enemigo tiene el derecho penal del amigo. Es decir, aquellos actores de poder se preocupan que sus conductas estén descriminalizadas o, al menos, que constituyan figuras penales difusas o, a menudo, con sanciones de vagatela. Entonces, hubo que mejorar el marco de la imputación, lo cual significaba también jugar con todos los tipos residuales que eran los que preferían aplicar muchas veces los jueces. O sea, tenía una figura por este lado que dice, mire, la conducta tiene tal descripción y la pena son ocho años. Y esta otra conducta, que es residual, vaga, ambigua, ambivalente, aplicaba un problema muy curioso. Siempre estaban buscando aquello que iba de menor pena, aun cuando la conducta estuviera mejor descrita en otro lado. Entonces, significó un ejercicio bastante denso para modificar el código penal de forma tal que el llamado paquete penal anticorrupción permitiera un mejor abanico, un mejor arco de sanción. Y lo otro, la mejoría del sistema procesal. Como ustedes sabrán, este país es pionero, Guatemala, en la implementación del juicio oral. Es en el año 94 se implementa la reforma. Creo que Chile aprendió, no lo hicimos perfectamente, seguramente, pero se hizo mejor. O sea, un día después de poner la firma y que comienza a operar un sistema procesal penal completamente nuevo, fue literalmente una locura. Y el país pagó los costos. Entonces, claro, ya para entonces, estamos hablando de varios años después, efectivamente había que hacer reformas. Logramos agilizar, logramos trabajar en encadenamiento de dos nietos, pero además, y este es un tema que también tuve que conversar con el director. ¿Cómo estoy con la hora, perdón? ¿Bien? ¿Ya? ¿Cuánto? Ah, además. Y este es un tema que también tuvimos que conversar. O sea, aquí vamos a citar, porque este fue un trabajo un poco teórico que se hizo en su momento. Jean-Michel Simón, eminentemente criminólogo penalista, que me honra con su amistad, digamos, identificó en su momento algunas de las cambios estructurales que había que hacer y tenían que ver con mejorar condiciones previas, ya, en materia jurídica para llevar adelante el proceso, modificaciones procesales penales, aumentar la disponibilidad de medios de prueba, mejorar el acceso a métodos de investigación, algunos de ellos en el marco de la Convención de Palermo, asegurar la efectividad del sistema penal y mejorar las condiciones de control de gestión judicial. Fueron algunos de los ejes que nosotros teníamos para trabajar nuestras reformas, tanto legislativas como institucionales. Y en ese marco, y esto es lo que quería señalar, y fue un tema que discutimos, aún el establecimiento de medidas intrusivas que ya existían en la ley contra la delincuencia organizada y que ustedes conocen porque son el marco de Palermo. Entregas fiquiladas, escuchas telefónicas, agentes encubiertos y además el mecanismo de la colaboración eficaz desarrollada en su oportunidad, primero me parece, por los italianos. Claro, el marco legal existía, pero estaba muy malo. Había figuras que, derechamente, tenían que ver con robo con violencia, o sea, no había un correlato entre la gravedad de la conducta, la ocurrencia del hecho a partir de la actuación de estructuras de delincuencia organizada, por una parte, y la gravedad de la vulneración que suponen los métodos intrusivos de investigación. Entonces tuvimos que tener especial atención a que esos mecanismos intrusivos no vulnerasen estándares de derechos humanos. Nuevamente, y esto tal vez si hay una cosa interesante que mencionar, en el tema corrupción, que se habla mucho, digamos, de la necesidad de desarrollar herramientas, de mejorar la estructura del sistema penal. Yo estoy un poco sorprendido a veces de mirar el código y cómo estos no disponen de mejores herramientas de investigación. Todo esto, el norte es, aquí no podemos, a pretexto de mejorar la calidad de la investigación, pasar a vulnerar derechos fundamentales. No podemos vilar estándares. Tratamos entonces de construir las modificaciones legales que propusimos en aquellos medios especiales de investigación que están planteados en Palermo, de manera tal que existieran los controles, el necesario control judicial, el control jurisdiccional para las medidas intrusivas, que fueron control real, pero además desarrollar procesos con fiscales para que entendieran que los casos no se pueden construir a partir de una relación compensada o a partir de la interpretación de una escucha telefónica. Tiendo a creer que se hicieron más o menos bien las cosas y lo tiendo a creer porque me peleé con personal de la propia comisión que decía con esto que tú hiciste, no puedo. Y yo decía, mira, si tú estás promoviendo la cabecilla de una estructura criminal de ejecuciones transjudiciales porque denuncia a sus cuatro esbirros, lo vas a dejar libre en virtud de una colaboración eficaz, te digo, efectivamente no lo puedes hacer. Las normas que nosotros implementamos no están para eso. Hay ciertos límites también. En la colaboración eficaz, por ejemplo, uno de los límites que planteaban era que los cabecillas de estructuras perpetuadoras de violación a los derechos humanos no podían quedar exentos de castigo. No era posible que no pisaran un día la cárcel. De manera tal que esta visión que tratamos de implementar y que debo decir que fue compleja porque convivían en la comisión distintos pensamientos, algunos con una mentalidad, por decirlo de alguna forma elegante, más práctica. Y otros que decíamos, esto nació como una entidad destinada a defender derechos humanos, no puede, a título de defender derechos humanos, no puede así mismo constituirse un ente vulnerador de derechos. ¿Cuáles son los legados? Bueno, la comisión acaba de mediar sus funciones. Le fue tan bien que ninguno de los candidatos la quería. Se renovó sucesivamente su mandato por varios años y ya venció la última prórroga. Entre sus legados está efectivamente haber llevado a la cárcel a un montón de altas autoridades de gobierno, del sistema de justicia también, pero también del ámbito militar y policial. Pero sobre todo, yo creo, haber mejorado la estructura normativa, sobre todo en materia penal y procesal penal, y también haber fortalecido, y estos esfuerzos son complejos porque muchas veces lo que cuesta años armar, en seis meses se desarma. Pero quiero creer que muchas cosas que se trabajaron con la fiscalía dieron fruto y seguirán dándolas. La experiencia de la comisión ha tenido cierta réplica, además. La más cercana en el tiempo, en la MASI en Honduras, en misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, derechamente se plantea como un ente anticorrupción. No está bajo el marco de Naciones Unidas, está bajo el marco de la OEA, a mí no me tocó participar. En alguna medida también miraba en aquel tiempo, que inevitablemente, claro, primero el tema Lucas, digamos, que la OEA no es un ente que cuente con los recursos de Naciones Unidas, ni cuenta, digamos, con un background importante de emisiones en terreno, como sí, Naciones Unidas, que lleva años desarrollando el DPKO, el Departamento de Operación de Peacekeeping Operations de Naciones Unidas, que lleva años desarrollando emisiones, instituciones de esta naturaleza. Ya es una burocracia que funciona muy aceitadamente para crear cosas. Lo otro, había algunos temas estructurales, pero finalmente, pese a alguna de mis prevenciones, la comisión, la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras dio bastantes frutos, sobre todo en materia de sancionar a algunas personas que se pensaban intocables. Entiendo que algunos elementos del mandato, y esto me lo cuentan personas que desarrollaron un puesto más o menos relevante en el lugar, amigos míos hasta el día de hoy, que algunos elementos que tienen que ver con cambios estructurales han sido menos exitosos que nosotros fuimos en su oportunidad en Guatemala, en cuanto a mejorar el andamiaje jurídico de la investigación y sanción de la corrupción. Pero, en definitiva, es otra experiencia interesante que mencionar. Y solamente para terminar, digamos, me gustaría mencionar que el recientemente electo presidente de El Salvador, y volvemos nuevamente a El Salvador, ¿se acuerdan que en este largo trayecto hablábamos de partimos por justicia transicional, tribunales penales internacionales? De repente desembocamos en América Latina con la Comisión de Investigación de los Cuadros de la Muerte, derivada de los Acuerdos de Paz, y volvemos nuevamente a El Salvador. El presidente recién electo, entre sus promesas de campaña y unas más difundidas, fue la creación de una CICIES, Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador. El formato, estructura, esta todavía veremos. Yo solamente a este efecto recuerdo, digamos, y es una gracia de cuando uno trabaja con Naciones Unidas y funcionarios internacionales y no entidades gubernamentales, nuevamente en países que tienen una realidad como la que he mencionado al principio, con debilidades estructurales para enfrentar fenómenos de esta naturaleza. Interesa que sea de comisiones independientes. La independencia de la comisión derivada del carácter internacional es posiblemente uno de los eventos más relevantes para que tengan éxito y, lo más importante, credibilidad ante la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por esta exposición. Bueno, a continuación, Claudio Fierro Morales nos expondrá sobre derechos fundamentales y fraude procesal. Claudio Fierro es magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, magíster en Derecho Penal, ha sido perito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido profesor de Derecho en la Universidad Católica, también en la Universidad Albert Hurtado, y actualmente es el jefe de la Unidad de Corte Suprema de la Defensoría Nacional. Claudio. Muchas gracias. Bueno, primero, gracias por la invitación. No puedo dejar pasar la oportunidad de rendir un homenaje a mi amigo Germán Estorrea, vecino del barrio de la República Independiente San Miguel, compañero de colegio, gran amigo, que fue el que me convenció que yo viniera este año nuevamente a estas jornadas. Yo tenía un viaje familiar, le dije por ti, no voy a ir y voy a ir a estas jornadas. Quiero dedicarle esta presentación, la hice con mucho cariño, pensando en él, la voy a hacer pensando en él. Y solamente quiero contar una anécdota, un poco para reflejar quién era Germán dentro del contexto humano y el contexto profesional. Hace algunos años, me llama por teléfono y me dice que tenía una formalización de una señora por microtráfico, por 12 gramos de pasta base. Y el tribunal no accedió a la prisión preventiva que se solicitó, se apeló por parte del Ministerio Público, la Corte la revocó. Y Germán me dice, profe, dirémosle un amparo a la Corte. O sea, esta cuestión no podemos quedar así, hay que fijar estándares. Es una mujer que tiene ocho meses y medio de embarazo. Nos parece que hay que pelearla. Démosle vos. Pero en el intertanto, el propio Ministerio Público revierte la medida cautelar. Y yo llamo a Germán y le digo, o sea, Germán, pasó esto, la chiquilla está en libertad y mañana alegado, nos desistimos. O sea, te llamo para que nos desistamos. Y él me dio un pequeño discurso, muy emotivo, que me dice, yo lo único que pido es que usted vaya a la Corte Suprema, alegue y discuta principios, discuta estándares. Yo dije, Germán, pero estos viejos de la Suprema me van a mirar feo, vos está en libertad la chiquilla. No, si usted no lo mira feo, vaya, haga lo que tiene que hacer y algo vamos a conseguir. Al otro día fui a alegar a la Corte Suprema. El relator, lo primero que dice que esta chiquilla estaba en libertad, hubo una descomposición casi generalizada de un ministro, especialmente uno. Y por esas cosas le había, justo ese día, integró el ministro Carlos Cerda. Y Carlos Cerda hace un fallo bien motivado, largo, donde dijo que ninguna mujer que estuviese en las condiciones de embarazo que estaba, está imputada, podía estar privada de libertad y hace toda una construcción desde el control de convencionalidad bien interesante. Me llama Germán en la noche, muy emotivamente, ¿no?, como era él, y me dice, usted no sabe lo importante que es este fallo para nosotros. Tú no sabes lo importante que va a significar este fallo, porque con ese voto nosotros algo vamos a construir. Quería contar eso porque él me decía, con estos detalles se va construyendo esta justicia que es clasista. Quería contar eso un poco para graficar de cómo él siempre, ante el mínimo cierta posibilidad que existiera de reivindicar la dignidad de las personas con las cuales trabajamos, Germán agotaba cada una de esas posibilidades. Eso es lo que tengo que hacer. Ya. Bueno, siendo muchos los expositores que yo entiendo van a hablar de doctrina y que van a construir argumentativamente muy bien, ¿verdad?, la estructura de esta jornada. Yo, como un agente operativo de la Defensa de la Penal Pública, quisiera un poco contar algunas experiencias que dan cuenta del título que nosotros le pusimos a esta ponencia, Derechos Fundamentales y Fraude Procesal. Y lo primero, quisiera situar un marco teórico que está, que la propia Sala Penal de la Corte Suprema se ha autoasignado, ¿cierto?, como un poder contramayoritario, es decir, como un poder importante, el poder jurisdiccional de salvaguardar las garantías de las minorías. Se ha autodenominado también la Sala Penal de la Corte Suprema como un poder jurisdiccional tan importante que siempre va a tener el peso de la inexcusabilidad, asociado a poder corregir permanentemente los errores de otros agentes del Estado. Ese es un marco teórico que me parece interesante para discutir lo que queremos plantear hoy día. Y por otro lado, también quise recurrir, tuve una muy buena sugerencia de un querido profesor y amigo, que me fuera un poco al sistema interamericano, al sistema universal de derechos humanos, para buscar los estándares. Estándares en torno a lo que es la administración de justicia y la corrupción. Y lo que encontré, que me pareció bastante relevante hoy día poder compartirlo con ustedes, es lo que plantea las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derecho Humano, la resolución 1-8, donde se reafirma permanentemente que la lucha para combatir la corrupción y la impunidad es mediante una justicia fortalecida, independiente e imparcial. Por otro lado, efectivamente, se sostiene desde la Comisión Interamericana potenciar el derecho a la libertad y potenciar el acceso a la información pública. Hace un llamado al ejercicio independiente de cada uno de los poderes del Estado, con el fin de garantizar el Estado de Derecho y, por cierto, también proteger a las personas que son defensores de derechos humanos y, fundamentalmente, también a los periodistas. Situación que entiendo que mañana vamos a poder discutir más en profundidad. Y la Comisión, consciente de la actual situación latinoamericana de corrupción que ha permeado los poderes del Estado, propone y resuelve esta independencia, imparcialidad, autonomía y capacidad de los sistemas de justicia. Establece una justicia independiente, imparcial que es indispensable para el combate efectivo a la corrupción. La lucha contra la corrupción, dice la Comisión, debe hacerse con pleno respeto a los derechos humanos, en especial las garantías judiciales y el debido proceso. Y, a efecto de profundizar cada una de estas materias, la Comisión propone adoptar medidas para fortalecer, nuevamente, la independencia, la imparcialidad, la autonomía, mediante el establecimiento de procedimientos normativos procesales que sean transparentes del nombramiento de los operadores de justicia. Nos parece que es algo bastante relevante en torno a la designación, requisitos y procedimientos. Incluso en el nombramiento de los operadores de las altas cortes de justicia. Situación que voy a profundizar más adelante. Por otro lado, también propone garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y asociación de las y los operadores de justicia asegurando el régimen disciplinario que no sancione de manera ilegítima a sus destinatarios y fortalecer las instituciones de control. También generar control más eficiente y transparente en instituciones donde la corrupción se desarrolla de manera más frecuente, tales como gendarmería, las policías, agentes de inmigración, entidades que proveen servicios públicos y aquellos que supervisan los proyectos de infraestructura. Por otro lado, también la Comisión de Naciones Unidas contra la Corrupción propone en su artículo 11 la medida en relativa al poder judicial del Ministerio Público, que también nos parece interesante de cómo potencia estas dos instituciones como organismos rectores para combatir la corrupción. Bueno, dicho lo anterior, dicho y considerando este marco teórico, quisiera hacer referencia a un caso que me parece que está en la retina de todos ustedes y que me parece que no hay que dejarlo pasar. Yo entiendo que hay muchos estudiantes y me parece interesante poder seguir estudiando este caso porque quizás es el caso del mayor fraude procesal que nosotros podamos recordar y que en definitiva ha tenido bastante arista y que todavía sigue con una arista investigativa bastante relevante, que es el caso Operación Huracán. Nos parece que ese caso donde desde la defensa nos tocó participar activamente tanto en la elaboración de acciones constitucionales de amparo como también personalmente en la alegación de este amparo ante la Sala Penal de la Corte Suprema, quiero plantear lo siguiente. Efectivamente, el 24 de diciembre del año 2017 se formaliza un grupo de comuneros mapuche por su participación con autores ejecutores en una cantidad importante de delitos de incendio y también se le formaliza por el dito de asociación ilícita terrorista. Frente a una connotada, diríamos, audiencia ante el central de garantía de Temuco, se levantaron 43 líneas de oposición por parte de la defensa porque acá estaba por medio comprometida la ley antiterrorista, estaba comprometida la ley de inteligencia, que también me quiero detener en eso. Eran muchos los antecedentes que había que construir por parte de la defensa para poder debilitar este régimen cautelar. Fueron casi seis horas de debate entre los intervinientes y el tribunal se toma tres minutos para resolver. Eso evidentemente generó una situación de un desafío para la defensa de poder levantar una acción constitucional de amparo cuestionando la argumentación del tribunal, basándonos fundamentalmente en la amplia y maciza jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema en torno a lo que significa la fundamentación de una resolución judicial donde ha dicho ya reiteradamente la Sala Penal que toda resolución para que sea legítima debe estar debidamente bien fundamentada, situación que no ocurrió en la especie. Recordemos que ese día la Sala Penal por unanimidad acoge esta acción constitucional y también deja sin ningún tipo de medida cautelar a cada uno de estos comuneros mapuches. Esto era complejo abordarlo porque evidentemente nosotros teníamos la sensación que pudiese tratarse de una manipulación por parte de los funcionarios policiales sin atrevernos, ya probablemente lo sospechábamos, ya o está en nuestro foro interno que esto estaríamos al borde de un montaje policial, pero no teníamos los elementos necesarios para poder argumentarlos ante la Sala Penal de la Corte Suprema. Esto yo creo que puede ser superdifidente, pero aquí no va a salir, pero yo tengo la íntima convicción, ¿cierto? Y así lo puedo conversar con algunos ministros que sí tenían la convicción, más que nosotros, que esto era un montaje y que por eso efectivamente decidieron dejar sin ningún tipo de medida cautelar a estos imputados. Posteriormente, frente a este fallo emblemático, con todo esto lo que genera y después una situación investigativa llevada por el Ministerio Público, nos damos cuenta que los informes policiales y pericias presentaban importante irregularidades en su contenido, sobre todo lo referente al trabajo efectuado con las evidencias que fueron incautadas, donde toda esta información comunicacional obtenida de los celulares incautados a los imputados fue adulterada, fue manipulada e incluso implantada. Es una situación bastante novedosa dentro, ¿cierto?, de las investigaciones que se estaban llevando a cabo, y todo esto fue manipulado por parte de los funcionarios policiales. Y es ahí donde el Ministerio Público decide cerrar la investigación y posteriormente decide no perseverar con este procedimiento. Hay que recordar también, y esto un poco para hacer historia de este caso, insistimos que es bastante emblemático, desde que el fiscal regional de Temuco, el señor Arroyo, como lo denominó la prensa, enciende la mecha, se incendia finalmente el alto mando carabinero. Es decir, se denuncia la existencia de pruebas falsas en esta investigación de huracán por parte del engranaje, ¿cierto?, más duro del aparato de inteligencia carabinero, y efectivamente ya derechamente empezamos a hablar de un montaje policial, lo que era absolutamente grave. Y el principal efecto de estas confesiones son las renuncias que presenta el general director de carabinero, el señor Bruno Villalobos, y el director de inteligencia de institución, el señor Gonzalo Blu, actualmente empezó en preventiva. Por otro lado, estas denuncias fueron la consecuencia inevitable de que este funcionario civil de inteligencia, el profesor Alex Smith, y cuatro efectivos de laboratorio criminalística reconocieron el mecanismo por el cual falsificaron todo este sistema operatorio. Por otro lado, nos parece también importante señalar que a partir de las confesiones de estos integrantes de la Unidad de Inteligencia Operativa Especial de Carabineros de la Araucanía, se oculta la evidencia de servidores y discos duros que utilizaba el personal de esta unidad, que desaparecieron y no pudieron ser incautados, y después se establece que toda esta diligencia y todos estos testimonios de su integrante indicaron que los métodos para capturar esta información estaba la interceptación ilegal de telecomunicaciones y posteriormente la implantación de información falsa. Por lo tanto, ahora la pregunta que nosotros nos hacíamos, y que nos hacemos todavía, es efectivamente si estos antecedentes que acumulado, tanto en la investigación del Ministerio Público, habrían un flanco con un nudo absolutamente ciego, que creo que todavía no está diluciado. O sea, ¿quiénes y con qué objetivo idearon esta operación de inteligencia? ¿Qué se conseguía a cambio de esto? Recordemos que eran 42 camiones quemados, pero efectivamente acá cuál era el objetivo de realizar esta burda operación, ya, donde entendíamos que claramente había un abuso de la ley de inteligencia. ¿Por qué? Porque ¿cuáles fueron los antecedentes que sostuvo el Tribunal de Garantía para acceder a esta prisión preventiva? Claramente acá se utiliza esta ley, la 19.974, donde existe una serie de procedimientos absolutamente de carácter intrusivo, que fueron autorizados por un ministro de una corta de apelación, el señor Aner Padilla, ya, donde el Tribunal de Garantía resuelve que toda esta senda de información textual lo plantea esta resolución, sirve de base para establecer este presupuesto material de esta prisión preventiva. claramente nosotros sostuvimos que acá se atentaba contra todos los principios de integridad judicial, lo planteamos ante la sala penal de la Corte Suprema, y como lo he dicho también, en base a estos principios la verdad no puede ser que tenía cualquier costo, y aquí el costo era muy alto, es decir, muchas personas privadas de libertad bajo este régimen, con un ministro de corta de apelaciones que evidentemente fue, y queremos asumir, la buena fe, el ministro fue engañado, ya, fue engañado por el general Blu, y queremos asumir, cierto, que todas estas actuaciones que fueron incluso autorizadas con efecto retroactivo 30 días, tenían, cierto, un cierto componente de realidad que el ministro Padilla así lo habría entendido y así habría autorizado cada una de estas diligencias de carácter intrusivo. ¿Cuál es el derrotero de esta causa de operación de huracán? Que posteriormente son formalizados, cada uno de estos funcionarios policiales, por un hecho, primero, de asociación ilícita, es decir, dice la formalización del Ministerio Público, se organizan con la finalidad de cometer de manera permanente, indefinida y sistemática, en el tiempo y haber subido a tentatorios contra el orden social, la recta administración de justicia, la fe pública y otros bienes jurídicos conformando e integrando con dicho fin una agrupación jerárquica en la que se distinguen jefes y otros miembros operativos que juran labores necesarias y funcionales a la finalidad perseguida. O sea, nos parece que era bastante contundente esta formalización del Ministerio Público, donde recordemos que también miembros del Ministerio Público de la República de la Urcanía se vieron intervenidos en sus teléfonos y generando algunas especies, cierto, de intrigas bastante poco decorosas. Un segundo hecho, falsificación de instrumento público, se falsificaron dos informes policiales, el informe 130 y el informe 1503 y también se le formaliza por obstrucción a la justicia. Es decir, acá evidentemente se falsearon estos informes donde claramente lo que plantean los funcionarios policiales ante este Ministro de la Corte de Operaciones, que era la autorización y se pide autorización para procedimientos especiales y obtención de información para resguardar la seguridad nacional y proteger a la Nación y evidentemente se hace un análisis ilegal por parte de estos funcionarios policiales de redes sociales como WhatsApp, Telegram, Facebook, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nos parece que esta situación de la ley de inteligencia, que nosotros también la cuestionamos en dicha audiencia, en base al informe que emite el Pleno de la Corte Suprema del año 2004, advertíamos que la autorización que grime el funcionario policial ante el Ministro de la Corte de Operaciones, es decir, el artículo 23, para poder proceder a esta la acción inclusiva, era absolutamente, cierto, distinta a los propósitos que entendemos tiene esta ley de inteligencia. Existe también una situación de obstrucción de investigación, es decir, este profesor Smith, o sea, ¿qué seguridad teníamos los ciudadanos y las ciudadanas que el funcionario de carabineros apoyara en este señor con una precaria formación? Después pudimos entender que existía una precaria información y en base a los estudios, cierto, y a los análisis de perfilador que tenía este señor, se podía dar con algún tipo de éxito en alguna inteligencia investigativa. El 12 de febrero del año 2018, el señor Smith denunció que el 11 de febrero del año 2018, en horas de la mañana, mientras se encontraba la dependencia de la Escuela de Carabineros, entidad ubicada en la Comuna de Provencia de Santiago, se desarrollaba a solicitud del FBI, decía el señor Smith, los códigos del programa denominado Antorcha 2.4. Fue víctima de un ataque informático que recayó en su sitio web en el que, conforme a la versión del profesor Smith, se alojaba la referida aplicación. Por tanto, lo que está planteando el profesor Smith es algo mucho más burdo, es decir, que fue hackeado su programa y recordemos que en base a ese programa es que se sustenta toda la participación de todas las personas que fueron vinculadas a este caso y se encontraban en prisión preventiva. Por otro lado, nos parecía también interesante recordar lo que dijo el Pleno de la Corte Suprema respecto a esta ley de inteligencia, que hoy día yo entiendo que mañana también va a ser esto refrescado en base a la participación del periodista Mauricio Paibel, que también fue objeto de esta ley de inteligencia por temas de riesgos de la seguridad nacional. ¿Y qué es lo que dijo el Pleno de la Corte Suprema el año 2004? El único ministro que concurre a ese Pleno y que firma esta resolución que participó en la audiencia en la sala penal que revierte esta prisión preventiva era el señor Milton Juica. ¿Y qué es lo que dice? Pues esta reacción del dice que en efecto, como las actuaciones de la Judicatura no se insertan en un proceso judicial que se dirija a la indagación de un hecho que revista los caracteres de delito y como la utilización de técnicas intrusivas o métodos encubiertos puede resultar lesiva a las garantías individuales se acordó informar desfavorablemente este proyecto fundamentalmente asociado al artículo 23, que es el que se utiliza para convencer al ministro Padilla de este tipo de interceptaciones ya y medidas de carácter intrusivo. O sea, ya sabíamos que la Corte Suprema había informado desfavorablemente este proyecto de ley de inteligencia, donde los propósitos que tiene esta ley es el principio de la autorización judicial previa y el principio de la proporcionalidad. ¿Cuáles son los problemas que nosotros visualizamos que se aparejaban después de varios análisis que se ha hecho de esta operación en el huracán, la doble jurisdicción? Es decir, acá se investigaba por parte del Ministerio Público, pero también investigaba la policía a partir del alero de esta ley de inteligencia con una situación bastante irregular y con un levantamiento secreto también bastante irregular que fuera la falsificación de estos dos informes que hace el general Blu. Ya decíamos el informe de la Corte Suprema, era muy relevante y yo creo que pesó mucho la argumentación de la defensa para que la sala penal decidiera por unanimidad revocar esta prisión previa y por unanimidad dejar a los imputados sin ningún tipo de media cautelar. También acá vale la pena cuestionarse cuál es la información que se le proporciona a los ministros de turno. Eso es un comentario permanente en los ministros de Corte de Avalación y ministros de la Corte Suprema. ¿Con quién van a venir los policías? Ya recordemos que también la prensa hace también toda una construcción argumentativa de carácter informativo donde da cuenta que tres ministros de la Corte de Avalación de Santiago recibieron información por parte del Ejército para poder activar esta ley de inteligencia. También lo que nos genera mucho ruido que en esta ley de inteligencia no tienen ningún tipo de participación anterior al Ministerio Público, que es el encargado del impulso procesal de la investigación. Existe una suspensión de atribución al Ministerio Público y por otro lado se utilizan una serie de granjerías procesales que desde luego la defensa también las cuestionó asociadas a la ley antiterrorista. A juicio de la defensa pública al menos, la ley terrorista actual, antiterrorista todavía no supera los estándares que propone el derecho internacional del derecho humano menos lo supera, cierto, la ley de inteligencia. Donde ya sabemos que muchos casos en donde algunos representados nuestros son formalizados por ley antiterrorista, posteriormente son todos condenados por delitos comunes. Pero sí se utilizan durante el transcurso de la investigación todas las granjerías procesales que proporciona la ley antiterrorista. Es el primer caso que quiero comentar. El segundo caso que también me parece que es interesante el caso de la Corte de Avalación de Rancagua. Acá hay varios elementos que también nos parece poner atención en base siempre a estos principios y sugerencias que hace la Comisión Interamericana en esta resolución del año pasado. ¿Cuáles son los hechos que se investigan en la Corte de Avalación de Rancagua? Nombramiento de Carla Vázquez, hija del Ministro Vázquez. Nombramiento de un tribunal. Intervención en procesos de un doctor, el señor Luis Arenas Contreras, que fue formalizado por tráfico de droga y una serie de otros delitos. Intervención del Ministro Alguieta en otros procesos judiciales, dice la formulación de cargos. Intervención del Ministro en postulaciones y nombramientos. Influencia del Ministro Alguieta en nombramiento de su ex cónyuge y una ex alumna. Irregularidad en el depósito de la cuenta corriente del Ministro Alguieta. Transferencia de juez de garantía y dineros a cuenta corriente del Ministro Alguieta. Irregularidades en las instalaciones de las salas. Recordemos que está muy vinculado esto con la investigación del caso Cabal. Esos son los cargos por los cuales se formalizan a estos tres ministros. Lo que quiero analizar y lo que quiero llamar la atención es el pronunciamiento del Pleno de la Corte Suprema. Porque el Pleno de la Corte Suprema, en base a la petición que hace la Sala Constitucional, cita a un pleno extraordinario para poder discutir qué medidas se pudiesen adoptar respecto de estos ministros que están siendo abiertamente cuestionados. Y la Sala Penal dice, el Pleno de la Corte Suprema, en este pronunciamiento, en el considerando cuarto, señala que de acuerdo al mérito de estos antecedentes con los que cuenta actualmente este tribunal para resolver a lo solicitado por lo que sostiene en bloque la Sala Constitucional de la Corte Suprema, ya, es decir, abrir un cuaderno de remoción en base al artículo 80 de la Constitución Política de la República, es de suma importancia tener en consideración que a la fecha se encuentra en tramitación una investigación administrativa en contra del tema magistrado de la Corte Suprema de Rancagua y otros funcionarios de dicha jurisdicción, por lo que no resulta procedente en esta etapa dar inicio a lo consagrado en el inciso tercero de la Constitución Política de la República. De manera que la solicitud planteada debe ser desestimada, por ahora atendía la conveniencia contar con resoluciones firmes derivadas de la investigación dispuesta por esta Corte que realiza la Ministra Rosa María May. Esta resolución fue acordada con el voto en contra de los ministros Sergio Muñoz, señora Sandoval, señor Blanco, señora Chévesic, señor Aránguiz, Valderrama y el señor Prado y la señora Vivanco, ya, que nos llamaba la atención y que es un poco lo que se descubrió en esa oportunidad en donde, tal cual como lo plantea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como sugerencia, acá había una vulneración abierta, fuimos honestos a las normas del debido proceso. Es decir, se abre un cuaderno de remoción entendiendo que existían facultades constitucionales para hacerlo, pero paralelamente el mismo Pleno había designado a una ministra a hacer una indagatoria y a hacer un sumario absolutamente extenso que demandó un tiempo importante a esta ministra, pero a pesar de eso, a pesar de que la investigación aún no estaba cerrada, se cita por parte de un grupo importante de ministros para abrir un acuerdo con la remoción directamente. Afortunadamente, para los que todavía creemos, la ley de proceso fue desestimada esta petición y en base a varios antecedentes como los que se formulan aquí, después se motiva este voto disidente, fundamentalmente por el ministro Sergio Muñoz, donde señala que estas conductas tienen que hacernos reaccionar y hacerlo a tiempo, dice este voto disidente, entregando un claro mensaje a la comunidad por ser tribunales quienes tienen la función de proteger la prioridad, la ética y dignidad de los magistrados de nuestro país, con mayor razón el máximo tribunal ordinario, de cara a la ciudadanía y con plena transparencia. Termina este voto disidente señalando que espera que esta decisión que toma el Pleno por mayoría no se rectifique en el futuro, sobre todo por cuanto a la extensión de este procedimiento nunca ha sido breve, es decir, el procedimiento de investigación tanto la que lleva el Ministerio Público como la que estaba llevando a cabo la ministra Rosa María Mayes. Tanto es así que solamente debe observarse la fecha que se planteó esta solicitud y la fecha en que está firmada la resolución que la decide. Por lo tanto, este voto disidente está bastante preocupado por la lentitud de la ministra Rosa María Mayes. Insisto, estos planteamientos yo los sostengo desde las propuestas que hace la Comisión Interamericana en torno a cómo se proponen, cierto, algún tipo de situaciones que garanticen los derechos humanos o los derechos del debido proceso de los imputados en caso de corrupción. Acá nosotros sosteníamos, o al menos nuestra mirada, es que evidentemente con este pronunciamiento del Pleno de la Corte Suprema en ningún caso se satisfacía la exigencia del debido proceso menos la presunción de inocencia. Esos son los problemas que nosotros visualizamos con esta situación del caso de Arrancagua. Infección del debido proceso, posteriormente existe una situación que hoy día se está discutiendo, ministros inhabilitados que adelantaron una decisión a la decisión final de la ministra Rosa María Mayes. Recordemos que esta semana ya fueron removidas tantos personas. Otra situación que nosotros podemos, y esto lo planteamos también con mucha altura de mira, probablemente que haya una falta de experiencia de la Corte Suprema en base a enfrentarse a situaciones de esta naturaleza. Esperamos que sea un aprendizaje también para el Pleno de la Corte Suprema. Claramente acá se subestimó la labor de la ministra Rosa María Mayes. Lamentablemente esa es la imagen que nosotros perseguimos, fundamentalmente las personas que litigamos todos los días en la Corte Suprema. Y por último, lo que se visualiza acá, que esto llama la atención, es cómo la tercera sala actúa en bloque. Eso también llama la atención de las personas que están interesadas en este tema y cómo se generan estos espacios quizás de poder dentro del mismo Pleno de la Corte Suprema que pueden generar algunas experiencias desestabilizadoras, por decirlo de alguna forma, otro tipo de experiencias que llaman profundamente la atención. Otra situación que queremos plantear a partir de lo que sostiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la institución de los gobernantes. Nos parece que una institución que nuevamente hay que seguir revisando, es una institución que a juicio nuestro puede generar una especie de poder fáctico, que ha sido revisada transversalmente pero al momento de tomar la decisión nunca se concreta porque al parecer se perderían algunas parcelas de poder dentro de la sala de la Corte Suprema. ¿Ya? Claramente interfiere en la independencia del poder judicial, generan desequilibrios eminentemente contradictorios en los criterios asentados por la Corte Suprema, es decir, que concurran dos abogados integrantes a una sala de la Corte Suprema, eso puede generar una situación bastante complicada, ¿ya? Porque desestabilizan. Incluso ha ocurrido que, solamente un ejemplo antiguo, pero hay muchos otros más recientes que dicen relación con la aplicación de la ley de amnistía. Ahora se ha modificado la composición de las salas, ya no existía esta sala de verano, pero cuando existía una sala de verano y quedaban tres ministros en esa sala de verano y quedaban dos abogados integrantes, se aplicaba, se aplicó como nunca, ¿cierto? La ley de amnistía absolutamente condenada internacionalmente, en este caso de la Corte Interamericana, caso Almonacid contra Chile. De acuerdo a lo que vemos hemos podido investigar, recabar, conversar, la sensación que existen los ministros claramente que son abogados integrantes, que no son neutros, ¿ya? Responden a intereses. También está esta sensación del yes-men, ¿ya? Donde fueres, haz lo que vieres, ¿ya? Y efectivamente ahí también se pierde una independencia importante dentro de la composición de la sala o la integración de las salas. Y ya decía, genera desequilibrio en los criterios asentados por la sala. Concatenado con eso, quiero citar un artículo que escribe el profesor Lucas Sierra y que dice relación con el nombramiento de jueces. Creo que de todo el material que pude recabar me parece que es el más actualizado, el último que hay, pero que dice relación con una situación bastante interesante en torno al sistema de nombramiento de jueces. Todo esto lo planteo desde la misma, ¿cierto?, lo que nos propone la comisión. Porque una de las preguntas que nosotros nos hacemos, jueces actualmente en concurso con creyentes del Poder Ejecutivo, eso genera ruido, eso se reclamó, por ejemplo, en el segundo caso Luxinger-McKay, ¿ya? Donde existían dos jueces que estaban participando en ese juicio y que estaban con concurso abierto y ya sabemos que esos concursos, ¿cierto?, los decida el Poder Ejecutivo. Y uno de los creyentes es un abogado del Ministerio del Interior. Entonces eso genera, puede que no sea trascendente, puede que no tenga ninguna incidencia, pero sí efectivamente genera un tipo de ruido que en aras de la independencia del Poder Judicial sería bueno corregirlo. Por lo tanto, lo que plantea el profesor Lucas Sierra nos parece que es bastante interesante porque la propuesta que se está haciendo hoy día de nombramiento de jueces es que participe directamente el Presidente de la República, la Corte Suprema, y que sea un representante del Presidente, uno del Senado, uno de la Corte Suprema, uno de la Facultad de Derecho, como se va a nombrar, eso está entretenido, y un miembro elegido por el Consejo de Alta Dirección Pública. Lo que plantean estos profesores, y particularmente el profesor Lucas Sierra, dice que acá la Alta Dirección Pública ha tenido todo un diseño destinado a la elección de funcionarios públicos que trabajan en la arquitectura más importante de la Administración Pública. ¿Tendrán la capacidad de hacerlo también, por ejemplo, para nombrar un Ministro a la Corte Suprema? Eso estaría por verse. Y también lo que se ha planteado, que efectivamente acá se ha un poco desperfilado todos los criterios en torno a la calidad profesional e independencia de los candidatos, legitimidad política de un proceso de asignación. Dicen estos profesores que acá este proyecto abolecería de un defecto esencial, donde, por ejemplo, la quina que se presenta por parte de la Corte Suprema, que se presenta, es votada casi en pleno, sin discusión de méritos jurídicos. Eso es lo que plantean estos profesores. Y por otro lado, lo que se plantea es esta opaca discusión entre el Senado, con la negociación que hace con el Ejecutivo para el nombramiento de un Ministro de la Corte Suprema o Ministro de la Corte Suprema. Ya sabemos el chascarro que sufre la Ministra Dobra Luxich, asociado a lo mismo. Entonces, quiero insistir con esta plataforma de estándares que propone la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Quiero terminar con dos casos que dan cuenta un poco de esta situación, porque le pregunté a un ex Ministro de la Corte Suprema, ¿usted se acuerda, más allá de la operación de huracán, de algún caso que sea un montaje policial? Sí, me acuerdo. Este es el rol. El Ministro se acordaba perfectamente del rol. Es un caso que ocurre... Un minuto. Se acordaba perfectamente del rol. Un hecho que ocurrió en el año 2012, donde la Sala Penal de la Corte Suprema, en dicho pronunciamiento, señala que... Un segundito. Se da un pronunciamiento en torno a la posibilidad que tienen los funcionarios policiales de trabajar con la prensa en las persecuciones policiales o los procedimientos policiales. Donde señala la Corte Suprema que no existe ninguna posibilidad de que los policías llamen primero a la prensa para un procedimiento policial y después llamen al Ministerio Público. Y en este caso, claramente, había una situación de un montaje policial donde los funcionarios policiales entran en persecución de un imputado, no encuentran lo que andaban buscando, pero sí, efectivamente, para darle contenido a este programa de televisión, ya encuentran la droga depositada en la cama de un vecino y donde se siente un fuerte olor a droga. La Corte Suprema empieza a especular. Dice, era una pieza que estaba en un segundo piso, los policías sienten el olor a droga desde el primer piso, ese embalaje está absolutamente blindado, por lo tanto, nos parece que aquí existe una situación confusa de cómo los policías se quieren lucir con la prensa y no toman las precauciones necesarias para llamar al fiscal del Ministerio Público y después llamar, o primero llamar a la prensa y después llamar al fiscal del Ministerio Público. Y me recuerda a este ministro que hay otro caso que es del año pasado donde en un peaje, a 10 metros de un auto que está estacionado en un peaje, sienten un fuerte olor a marihuana. Por lo tanto, más allá de las disquisiciones que hace la Corte en torno al olfato policial potente, literalmente, dice la Corte Suprema, en el fallo 2222, ya del año 2019, un fallo bastante reciente, construye claramente que acá existe una situación irregular en torno a los controles de identidad. Es decir, nosotros nos permitíamos especular, antes la sala le decíamos, ¿qué olor hay en un peaje? A benzina, a aceite quemado, a dulce la ligua, probablemente, a pan amasado. Y estos fuseros a 10 metros, sienten un fuerte olor a marihuana. Entonces nosotros le preguntábamos a la Corte si nos permitían especular, ¿no será esto un artículo 22 de la ley 20.000 que alguien quiera hacer una cooperación eficaz? Pero, sin embargo, este caso se presenta de una forma distinta, apoyándose en el gran olfato policial del funcionario, nuevamente, un embalaje absolutamente blindado. Y la Corte Suprema, ahí yo lo que les puedo adelantar, o les puedo decir, que ciertamente entiende cuáles son los montajes policiales y hace la distinción en los montajes policiales. Esperaríamos, cierto, que lo verbalizara un poquito más, o que lo clamaran en sus resoluciones, pero realmente la construcción de la argumentaría está en base a eso, a este fraude procesal que se genera en base, cierto, a los errores policiales. Y por último, con esto sí que termino, quiero plantear la última situación que ya se está discutiendo en el Senado y que es una situación que afecta derechamente a las defensas. Yo sé que acá mucho no la van a compartir, pero desde hace mucho tiempo, desde que existía la sala penal, 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 es decir, cuando estaba el señor Juiga, el señor Curi, el señor Chiño, Mario Barriomón, desde esos tiempos, en que era posible revertir una resolución de una corta apelación a través de una acción constitucional de amparo. Después, un recambio generacional en esta sala y se empieza a aplicar la figura de la ficción legal del artículo 66 del Código Orgánico de Tribunales, donde dice esta norma que una sala no puede revisar la resolución de una sala de la misma corte, con los votos siempre firmes del señor Dolmich y del señor Kunzmiller. Nosotros creemos que, en base a estos principios que propone la Comisión Interamericana de Derecho Humano, los ministros de la Corte de Apelación también pueden ser sujetos a un control de acción constitucional de amparo. Nos parece que es una situación sana, nos parece que es una situación que no hay que tenerle miedo, es una situación que hay que regular. Y hoy día, el proyecto de ley establece que nunca podrá ser declarado inadmisible un recurso de amparo o una acción constitucional de amparo que sea deducida ante una corte de apelaciones. Nos parece que es lo más razonable, nos parece que es lo más sano y nos parece que viene a transparentar, ¿cierto?, esta situación donde muchas veces las cortes de apelaciones se relajan en alguno de sus estándares, no hay ningún tipo de cumplimiento, los estándares de fundamentación, un derecho constitucional del justiciable y es por eso que nosotros vamos a insistir en estas peticiones ante la instancia que corresponda a efecto de poder seguir transparentando hoy día este proceso penal que a pesar del caso Huracán, a pesar del caso Cabal, ¿cierto?, seguimos creyendo en él, ¿ya? Y aquí recuerdo a mi amigo Germán Echeverría, a pesar de eso creemos que todavía tenemos algunos destellos donde hay que seguir creyendo, hay que seguir fortaleciendo, hay que seguir reinventando este proceso penal. Muchas gracias. Bien, finalmente, nuestra última ponencia de este tercer módulo a cargo de Doña María Soledad Piñeiro Fuenzalida. Ella es abogada en la Universidad de Chile, es magíster en Derecho en la Universidad Austral de Chile, actualmente es ministra en la Corte de Apelaciones de Valdivia y presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados. Su ponencia, Versa sobre Independencia, Garantía y Prevención. Adelante, María Soledad. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación, gracias especialmente a Jaime por haberme invitado. Breves palabras también para recordar a Germán, lo conocí cuando recién llegó a la región de los ríos y de los lagos, cuando éramos una región única, lo conocí acompañado de don Francisco, cuando recién llegaron a formar la Defensoría en esta región, después dejé de verlo. Así que, de todas maneras, tengo un muy lindo recuerdo de él y sé que hay varios amigos de él aquí, compañeros de trabajo también. A todos ellos un cariñoso saludo, especialmente a su familia. Bueno, el tema que, de alguna manera, acordamos con Jaime, así que le voy a echar la culpa a él también, y que tiene que ver también con mi cargo, con la Asociación Nacional de Magistrados, es Independencia, Independencia Judicial, como garantía y como prevención. Esta es una visión un poco más interna en relación a lo que a nosotros nos compete y nos toca vivir cada día. Don Luis en la mañana dijo algo así como si nosotros somos los que sancionamos, de alguna manera deberíamos de dar el ejemplo. Me parece que en esa parte es donde tenemos que revisarnos y eso es lo que pretendo explicar un poco con esta ponencia. Que espero además los motive a ustedes a hacer preguntas y cuestionarse sobre todo todos los temas que voy a exponer. En el año 1985, las Naciones Unidas acordó los principios básicos sobre la independencia de la judicatura. Para ello tuvo en cuenta las convenciones sobre derechos humanos, advirtiendo que había falencias en su aplicación. Es decir, son los jueces los que no estaban precisamente aplicando estas convenciones. Y por eso estos principios apuntan hacia la necesidad de la independencia de los jueces para efecto de facilitar esas aplicaciones. Hay dos de estas consideraciones, no voy a hablar de los principios pero es probablemente tal, sino que de las consideraciones que se tuvieron presente para efecto de acordar estos principios. La primera dice, considerando que los jueces son los encargados de adoptar la decisión definitiva con respecto a la vida, la libertad, los derechos, los deberes y los bienes de los ciudadanos. O sea, creo que esa es una tremenda consideración, una tremenda responsabilidad en la labor de los jueces. Y esa tremenda responsabilidad no puede ir sino asociada también a una necesidad de fortalecer la libertad con la que ejercen esa, una libertad que no tiene que ver con irresponsabilidad, como voy a decir más adelante, pero sí con una libertad que les permita resolver con el mérito de los antecedentes. La segunda consideración que me parece relevante, dice, considerando que, por consiguiente, es pertinente que se examine en primer lugar la función de los jueces en relación con el sistema de justicia y la importancia de su selección, capacitación y conducta. Es decir, precisamente apunta a lo que como asociación hemos estado durante muchos años anotando deficiencias. El sistema de justicia, la selección, capacitación y conducta de los jueces. Una de las herencias de la colonización española ha sido nuestro sistema judicial. La fórmula básica estaba dada por la dependencia jerárquica del juez al rey. Este era quien ejercía el control sobre su persona como un funcionario más. Hoy, lamentablemente, esa forma no ha variado sustancialmente porque, aunque no, cuando no tenemos reyes sí tenemos una concentración de funciones en las cortes. Lo que deriva de las atribuciones que la propia Constitución le entrega especialmente a la Corte Suprema, esto es la superintendencia directiva correccional y económica. Esas atribuciones se traducen en conductas o actividades que tienen que ver con la gestión, como si se tratara precisamente de un servicio del Estado, con la administración de bienes y de personal, decidiendo tanto los nombramientos, las contratas y las suplencias. Las contratas no son menores porque también involucran disposición de presupuesto. resolviendo también todo lo que tiene que ver con el presupuesto y que tiene que ver con la destinación de los fondos para sueldos, suplencias, edificaciones, muebles, etcétera, y una cantidad infinita de etcétera que a veces realmente no necesitamos pero que tenemos. Pero no tenemos suplencias. Pero a ellos se agregan otras funciones que para nosotros son muy relevantes. El sistema de nombramiento de jueces y juezas, el sistema o régimen denominado actualmente disciplinario y las calificaciones. Todo eso de alguna manera significa determinar el lugar y la forma en que un juez se ubica dentro del sistema judicial. Una observación diría yo estas funciones que yo he de alguna manera señalado en forma muy resumida porque podría ser una larga lista de cuestiones administrativas que día a día las cortes resuelven y que conocen. Esa magnitud y esa diversidad se puede ver en la pauta de pleno que tiene la Corte Suprema y que se reúnen a veces dos veces a la semana. La cantidad de causas que tiene esa pauta supera las 50. Usted es abogados que tramitan ven las tablas que uno ve día a día 15 no más de 20 causas y de esas no se ven todas. Bueno, el pleno de la Corte revisa al menos en pauta más de 50 causas cada vez que se junta. Si se juntan dos veces a la semana a veces lunes y viernes son más de 100 causas que deberían de revisar a la semana. Eso da de alguna manera una idea del cúmulo de materias que debe conocer y la variedad bueno, no más allá de lo que les dije hay un sinnúmero de cuestiones que tienen que ver incluso con el régimen disciplinario. Entonces, esta forma de organizarse cómo determina y cómo afecta la labor del juez. Eso es lo que quiero de alguna manera demostrar hoy día. El actual sistema lo que pretende como promesa para aquel que forma parte del poder judicial es la realización de una carrera judicial. Una carrera judicial que se organiza jerárquicamente en donde los jueces tendrían que ir ascendiendo de un cargo de mayor jerarquía que también involucra mayor ingreso económico. Esa forma se traduce hoy día en una realidad inexistente. ¿Por qué? Tenemos en la tercera categoría aquellos jueces que están inmediatamente en categoría por debajo de ministros de cortes de apelaciones aproximadamente 950 jueces y para poder ascender según nuestra actual orgánica de carrera tenemos 170 plazas. O sea, hay jueces que nunca van a poder ascender sin perjuicio de sus méritos no va a tener que ver con eso va a tener que ver simplemente con una capacidad. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera cuando se abre un cargo el sistema de nombramientos debiera de permitirle a todos ellos postular con la misma posibilidad y con las mismas garantías. pero nuestro sistema de nombramientos es esencialmente deficiente. Ya Claudia anotó varias deficiencias yo me voy a referir a unas un poquito más técnicas tal vez pero que a nosotros como jueces sí nos importan. ¿Cuáles son los estándares que establece la ley para decidir entre uno y otro candidato? La ley establece solo tres estándares la antigüedad que por sí sola no nos va a demostrar ningún nivel de capacidad para ocupar un cargo y en el caso de las quinas es decir cuando se postula para ser miembro de la Corte Suprema el primer cargo está reservado al más antiguo aun cuando no postule. Luego viene la categoría y como nosotros accedemos a la categoría volvemos al mismo círculo cada vez que somos nombrados en un cargo adquirimos una categoría por lo tanto para llegar a esa categoría nuevamente tenemos que pensar en el sistema de nombramiento o sea hasta la fecha solamente tenemos antigüedad y luego el tercer requisito que exige la ley es la calificación de los jueces el 95% de los jueces hoy día en Chile está calificado en lista sobresaliente por lo tanto tampoco tenemos un parámetro que realmente nos permita resolver quienes debieran de estar en una quina o en una terna o sea de tres elementos que nos entrega la ley con suerte nos queda uno que es la antigüedad ese es nuestro escenario respecto de los nombramientos ¿cómo se complica esto? se complica porque el mismo superior que hoy día va a resolver sobre quienes ocupan ese lugar en la terna o en la quina es el que nos califica es el que también tiene la facultad para iniciar alguna investigación administrativa por nuestra conducta por lo tanto lo que hace este sistema es que concentra precisamente en todas esas todas estas funciones en una misma persona o en un mismo grupo de personas y sin tener parámetros para resolver me voy a referir un poco más adelante a cómo se desarrolla el sistema de calificaciones y cómo se desarrolla también el sistema de responsabilidad hoy día conocido como régimen disciplinario de los jueces es decir este círculo se cierra con estas materias en donde nos deja de alguna manera sometidos hacia ese superior entonces la pregunta es ¿puede libremente e independientemente resolver una causa conforme al mérito de la misma sin preocuparse de la eventual modificación de esa decisión por la corte que también signifique para ese juez o jueza un perjuicio personal? esa es una pregunta importante porque nosotros estamos hablando de sistemas no estamos hablando de personas que se conduzcan en forma individual y por convicción personal de una forma correcta que es lo ideal ¿no es cierto? eso es lo ideal pero lo que nosotros tenemos que revisar es si ese sistema que hoy día tenemos es el que propicia precisamente que las personas se conduzcan así o son las personas las que tienen que tomar la decisión individual de conducirse correctamente aún a pesar de este sistema yo siempre suelo decir conozco a muchos jueces honrados probos dedicados y trabajadores a pesar del sistema creo que ese es refleja de alguna manera como nos vemos afectados en esta situación en torno a estos temas la Asociación Nacional de Magistrados ha postulado como base para abordar este problema la modificación estructural del poder judicial instando por una modernización que recoge refleje los valores de un estado democrático respetuoso de los derechos humanos teniendo como primer objetivo separar la función jurisdiccional de la administrativa y de gestión reservando a los jueces y juezas la primera exclusivamente la jurisdiccional esta separación debería permitir eliminar la disyuntiva anunciada si resolver atendiendo al mérito de la causa o a intereses personales pues ya no serían las mismas personas las que revisarían tanto las resoluciones como determinar su nombramiento sus calificaciones o eventualmente perseguirlos disciplinariamente prevenir la corrupción necesariamente pasa por delimitar atribuciones establecer procedimientos objetivos transparentes e impugnables también don Luis Bat en la mañana dijo que había una trilogía que precisamente permitía la corrupción el monopolio o la concentración de poderes como acabo de analizar la menor transparencia y la mayor discrecionalidad lamentablemente creo que esos elementos hoy día los tenemos en nuestros sistemas legales como asociación quiero quiero también resaltar algunas de las actividades que la asociación ha realizado para poder modificar esta situación del poder judicial lo primero decir es que hace aproximadamente un año contamos con una comisión de ética e integridad judicial que está trabajando estos temas el año pasado concurrimos en la inauguración de la oficina de la ONU respecto de la persecución del delito y de las drogas en donde además formamos parte desde esa fecha como país piloto en la región americana para precisamente prevenir y educar en torno a la ética y especialmente a la ética judicial y este va a ser también un tema de trabajo en nuestra próxima convención lo segundo como acción relevante es la presentación que se hizo por la asociación nacional de magistrados en la comisión interamericana de derechos humanos el año 2017 dando cuenta de la situación de la independencia judicial especialmente la interna en donde nuestra contraparte era el estado chileno esa sesión especial culminó con un acuerdo de levantar una mesa de trabajo en relación a estos temas la que concluyó o más bien se concretó en octubre del año pasado mediando de alguna manera alguna ayuda del ministro de justicia al referirse al neteo de los jueces pudimos concretar esta mesa de trabajo y comenzamos a trabajar en el sistema de nombramiento exclusivamente en el sistema de nombramiento en esta mesa a la que concurrieron varios actores entre ellos estaba Lucas Sierra en representación del CEP estaba el Instituto de Igualdad las facultades de Derecho de la Universidad Católica la Universidad de Chile el Observatorio Judicial espero no olvidarme de otros actores en este momento pero fue una mesa de alguna manera con amplias opiniones y se llegó a un acuerdo consensuado que se reflejó en un documento que se lanzó el día 10 de enero de este año junto al relator de ONU para Independencia Judicial ese trabajo para nosotros significa un inicio muy importante en la posibilidad de mejorar y de reestructurar el poder judicial en vías a evitar los espacios que hoy día tenemos difusos y oscuros y que pueden dar pie y que tenemos ejemplos de ello para problemas de conductas corruptas en ese sentido voy a exponer algunos de los acuerdos de aquella mesa y algunas otras propuestas de la asociación de los acuerdos convencionales que tenemos de aproximadamente el año 2007 en adelante hay acuerdos anteriores pero los los que hoy día nos convocan tienen mayor trascendencia de aquellos que están desde el año 2007 en adelante en relación al tema de los nombramientos como ya adelanté el código orgánico de tribunales establece escasas reglas para efectuar la selección de quienes ocuparán la función judicial para incluir a un candidato ya sabemos tenemos que atender a la antigüedad a su categoría y también a las últimas calificaciones la ley si bien es cierto establece estos tres elementos luego da una algunos parámetros un poco más específicos pero que tienen que ver exactamente con lo mismo porque lo que dice es de existir algún tipo de empate en definitiva se preferirá al más antiguo en la misma categoría por lo tanto unimos los dos elementos categoría y antigüedad y luego si también se produce un empate se va a atender a la nota específica que tiene cada candidato no solamente a la lista a la que pertenece sino que a la nota específica que tiene cada uno de esos candidatos con estos parámetros como ya lo dije no tenemos precisamente claridad de cómo se puede elegir a una u otra persona y ante tal indeterminación lamentablemente aparecen llamados telefónicos audiencias privadas sin control de contenido relaciones sociales cumplimiento de compromisos o devolución de favores y esto parece ser que son los que en definitiva resuelven cómo se elige a la persona además a ello tenemos que agregar que para resolver a quién elegir en un determinado cargo no tenemos ni cercanamente una definición de perfil de cargo no sabemos cuáles son los requisitos que específicamente debieran de cumplir un juez de trabajo un juez de familia o un ministro de corte en ese contexto como asociación nosotros aspiramos a lo siguiente la creación de un órgano autónomo de rango constitucional que asuma los nombramientos y todas las tareas propias de la administración y gestión del poder judicial formando por mayoría de jueces formado perdón por mayoría de jueces y juezas los que aportarán el conocimiento técnico necesario en cada nombramiento específico para ello nosotros también tenemos una visión no solo la diferenciación en cuanto a las materias que conocen cada uno de los jueces sino que también a las realidades de las regiones entendemos que las necesidades de las distintas regiones del país siendo un país tan largo y con diversidad no son las mismas ni en el norte ni en el sur ni en el centro no son los mismos tipos de conflicto que se conocen en el norte con la minería o en el sur con problemas de aguas por ejemplo como podemos explotar las aguas será necesario establecer un alto estándar de requisitos que deben reunir los miembros de este órgano como por ejemplo años de ejercicio profesional vinculado al área de la judicatura de alguna manera algunas de las críticas que ya señaló Claudio hace poco tienen que ver con esta postura que no está diseñada por la propuesta conocida por lo menos por la prensa por el ministerio de justicia en donde ni siquiera se establecen requisitos para las personas que van a formar este comité nosotros en principio estamos muy de acuerdo en la decisión de separar estas funciones pero la forma en que se está diseñando el comité o el ente que se va a crear para esto no precisamente está de acuerdo ni con los estándares internacionales ni con los acuerdos de la Asociación Nacional de Magistrados tenemos claro que hay una necesidad de establecer requisitos específicos para que las personas que sean nombrados sean precisamente adecuados para cumplir esta función también es súper interesante tener en cuenta que la función que se va a escoger es una función que se desarrolla solamente dentro del Poder Judicial no hay un equivalente en otras funciones por lo tanto no hay una experiencia que pueda ser recogida en otras instituciones sino que dentro de nuestra misma institución se propone que aquellos miembros permanezcan no lo más dos años en el cargo sin reelección con renovación parcial para no perder la historia y la continuidad del trabajo y que además deberán establecerse prohibiciones de postulación a algún cargo dentro del Poder Judicial en el plazo posible de dos años puede ser variable la idea es que las mismas personas que estuvieron en contacto con aquellos que resuelven los nombramientos no vayan a postular inmediatamente que dejen ese ese trabajo esa función vayan a postular a un cargo en el Poder Judicial porque están relacionados directamente con las personas que están eligiendo la conformación de este órgano además tiene que atender a la igualdad de género eligiendo a sus integrantes procurando tal paridad eso significa que a lo menos debieran de existir dos representantes por institución las instituciones propuestas por el Ministerio Público perdón por el Ministerio de Justicia por ejemplo si son dos personas que deben ser designadas o elegidas por el Presidente de la República podría la ley establecer que hubiera paridad de género y que escogiera un hombre y una mujer pero si la idea es que escoja solo una persona esta posibilidad de igualdad de género se hace más difícil no podemos olvidar además que dentro del Poder Judicial existe un 60% o más de mujeres en los cargos en general sin embargo en las Cortes tanto de apelaciones como Corte Suprema este porcentaje disminuye groseramente puesto que en las Cortes de Apelaciones existe un 40% de mujeres sin perjuicio que en la categoría inmediatamente anterior hay un 60% de mujeres o sea siendo más ascienden menos lo mismo pasa en la Corte Suprema en donde hoy día recién existe aproximadamente un 25% de mujeres lo segundo respecto de este sistema es elaborar un proceso de selección transparente y objetivo con especiales reglas de igualdad de género y no discriminación crear perfiles de cargo y requisitos específicos para cada uno considerando las particularidades regionales y de especialidad crear un procedimiento de postulación claro que contemple principios fundamentales como transparencia con posibilidad de impugnarlo debiendo fundarse toda resolución tanto en los hechos como en el derecho estas reglas claras y completas evitarán o al menos limitarán el uso de medios subjetivos y con ello disminuyen un área de especulación y necesariamente de corrupción en cuanto a la responsabilidad entendemos que el natural contrapeso de la independencia judicial es precisamente la responsabilidad de los jueces y juezas en el ejercicio de sus funciones sin embargo reglamentariamente solamente tenemos una pequeña frase que establece el procedimiento al que deben sujetarse en la persecución de esta responsabilidad el artículo 536 del código orgánico lacónicamente nos señala se oirán y despacharán sumariamente y sin forma de juicio esa es la única regla que hay a efectos de investigar las responsabilidades de los jueces o sea debido proceso ausente 100% lejos de pensar que esas amplias atribuciones es decir a quien persigue que ya tiene la posibilidad de perseguir les demos estas amplias facultades de despachar sumariamente y sin forma de juicio pudieran facilitar la persecución de malas prácticas o derechamente de corrupción en sí mismas pueden ser constitutivas de esos vicios desde que permiten perseguir arbitrariamente y aplicar penas desproporcionadas o simplemente omitir investigaciones que son evidentes e indispensables además de no existir un debido proceso las conductas sancionables contienen una descripción amplia imprecisa y extemporánea confundiendo moral y ética con responsabilidad funcionaria por otra parte tampoco recoge las conductas que sí debieran ser erradicadas por atentar contra el recto ejercicio de la función nuevamente enfrentamos deficiencias que no apuntan a evitar espacio de corrupción en esa ruta la asociación nacional de magistrados ha postulado que a lo menos se deben abordar legislativamente lo siguiente esto quiere decir y esta es también una posición muy clara de la asociación nacional de magistrados no por medio de actas ni autos acordados tipificar seriamente las conductas que signifiquen un incumplimiento de funciones diferenciándolas de aquellas morales y éticamente reprochables las que deben ser asumidas en sedes diversas entre pares dos establecer sanciones asociadas proporcionalmente a las conductas tipificadas hoy día tenemos un catálogo de sanciones un catálogo extraordinariamente deficiente de conductas pero no están asociadas las unas con las otras por lo tanto a una conducta muy grave se le puede asociar una sanción muy leve y viceversa yo quisiera destacar la primera conducta que está en el código orgánico tribunal a mí me sorprende porque dice el que faltare de palabra obra o por escrito a su superior jerárquico esa es la definición verbo rector faltar esa es una conducta sancionable sumariamente sin forma de juicio esa es nuestra realidad tercero establecer un procedimiento que garantice una debida defensa investigación transparente y objetiva y un tribunal imparcial en cuanto a las calificaciones en la actual estructura tiene relevancia en el proceso de nombramientos como ya lo adelanté destacó que en el año 95 se modificó el artículo 200 perdón el código orgánico y se incluyó el artículo 277 bis que dio o pretendió mejorar el sistema de calificaciones que ya a esa fecha era altamente criticado y lo que hizo fue incluir ciertos parámetros que son responsabilidad capacidad conocimiento iniciativa eficiencia afán de superación relaciones humanas y atención de público estos parámetros se aplican a todos los miembros del poder judicial sin distinción de cargo ni de función no indica la ley cuál es la metodología para medir cualquiera de estos parámetros como mido la capacidad como mido la atención de público como mido el afán de superación claramente esa deficiencia nuevamente nos ubica en un plano de discriminación o de arbitrariedad cuando se procede a las calificaciones sin perjuicio de que hoy día como ya adelanté el 95% de los funcionarios y de los jueces estamos calificados en lista sobresaliente o sea esta es una herramienta que tal como está diseñada en la ley es absolutamente ineficaz y arbitraria pero la pregunta más allá de estos tecnicismos que son nuestra realidad a la que nos enfrentamos es ¿deben los jueces ser calificados? y de ser la respuesta positiva ¿qué debe calificarse de los jueces? porque las resoluciones judiciales que son su función principal se impugnan por vía de los recursos si nosotros calificamos las resoluciones de los jueces revisamos las resoluciones de los jueces nuevamente lo que estamos debilitando en la independencia judicial nuevamente el juez va a tener que mirar no al mérito de la causa sino que a su sistema de calificación entonces ¿qué es lo que calificamos? ahí tenemos un grave problema la asociación lo que ha postulado no es la calificación que por lo demás la calificación no tiene una proyección de mejora sino que por el contrario es simplemente poner una nota y nada más y precisamente lo que postulamos como asociación es que se cree un sistema de evaluación de desempeño cuyo objetivo principal sea mejorar el mal desempeño o el deficiente desempeño de algún miembro del poder judicial básicamente para nosotros de jueces y juezas ese sistema que por lo demás sin duda alguna es complejo debiera de permitir que aquellos errores que incluso los jueces pudieran cometer sin darse cuenta y que no necesariamente tienen que ver con su desempeño en la dictación de resoluciones sino que por ejemplo en el trato hacia los intervinientes por ejemplo en su conducta en relación al resto de los funcionarios del tribunal eso pudiera ser mejorado y eventualmente si eso mejora no se produce eventualmente pudiera ser sancionado o finalmente tendría que dejar su cargo esos son temas que tenemos que discutir no es un tema que esté resuelto y es un tema que sin duda alguna nos presenta muchas dificultades en cuanto a la carrera judicial en la última convención Valdivia Osorno y precisamente teniendo en cuenta esta situación que les acabo de señalar de que en realidad no existe carrera judicial hoy día es casi imposible por lo menos desarrollarla en la forma en que el código orgánico lo desarrolla se optó por abolir la carrera judicial en la forma en que está establecida en el código orgánico y porque además entendemos que la función de los jueces no tiene que ver con una estructura jerárquica la estructura jerárquica tiene que ver con una organización como servicio en donde el jefe responde es responsable por la función de quienes están bajo su dirección lo que no sucede en el poder judicial cada juez es responsable de sus resoluciones y de sus conductas en consecuencia una carrera diseñada como la tiene el código orgánico no se ajusta a la función que correctamente deberá desarrollar el juez por lo tanto la postulación de la asociación de magistrados es establecer una carrera horizontal que no haga diferencia en cuanto a la ubicación de los jueces ni en cuanto a los ingresos de los jueces y a sus responsabilidades sino que tan solo a la función precisa que realizan por una parte están los jueces de instancia y por otra parte están los jueces que revisan las resoluciones de los jueces de instancia sea en apelación sea en casación esta propuesta también demanda la necesidad de una discusión mayor de una planificación mayor y de una puesta en marcha de esto probablemente a un mediano o largo plazo pero sin duda todas estas propuestas lo que pretenden es por una parte fortalecer la independencia judicial como una garantía como una garantía para el ciudadano de que efectivamente se está enfrentando a un juez imparcial y que va a resolver de acuerdo al mérito de la causa y no a otros intereses o presiones externas y también tiene que ver con la prevención de las conductas corruptas ¿por qué? porque vamos o pretendemos a lo menos con este tipo de modificaciones eliminar todos aquellos espacios en donde las conductas asociadas a la corrupción se puedan desarrollar tanto por la objetividad de los procesos la transparencia de los procesos como por el establecimiento de estándares y reglas que sean conocidas por todos y que todos podamos aplicar las conclusiones a las que podemos arribar en este sentido son la revisión de la estructura del poder judicial es indispensable y la separación de funciones debe ser un objetivo principal toda modificación debe estar vinculada a una concepción de poder judicial moderno y no solo tecnológicamente abandonando la jerarquía como base de funcionamiento estructurándose en torno a la garantía fundamental de la independencia judicial tres el diseño de un procedimiento objetivo transparente e impugnable en materia de pronombramientos y la creación de un sistema de responsabilidad eliminará o reducirá los espacios de corrupción cuatro la discusión que se genere en torno a estas modificaciones debe producirse en sede democrática donde todos y todas puedan ser oídos y donde la legitimación se dé precisamente por ese proceso quinto estas propuestas lejos de representar mezquinas aspiraciones corporativas por el contrario significan un desafío y un compromiso elevando estándares de transparencia objetividad profesionalismo y responsabilidad en la función judicial creemos que mejorar y reforzar la independencia judicial es fortalecer nuestra democracia muchas gracias muchas gracias María Soledad por esta exposición abrimos el debate por acá Jaime vamos más rápido gracias a Claudio Fierro mi pregunta a la luz del tema que nos convoca cuál podría ser el rol o eventual responsabilidad del ministerio público en los casos de montaje teniendo en consideración que hubo formalizaciones hubo personas privadas de libertad fundadas en estas pruebas utilizadas y obtenidas espuriamente y en relación al recurso de amparo el principal argumento el recurso de amparo por el caso huracán el principal argumento fue la falta de fundamentación o se hicieron cargo respecto de fondo de las pruebas espurias oye vamos a agrupar más más preguntas porque la idea también es escucharlos a todos ustedes y entonces acá los ponentes le pido que tomen nota de ellas para que luego las contesten de una sola vez ahí Mauricio si una pregunta para David primero obviamente era muy poco tiempo y yo comparto contigo el tema de la CICIC es clave en Guatemala uno como observador externo ve que cumplió un rol clave en la persecución de casos de alto perfil de corrupción pero lamentablemente terminó mal no le renovaron el mandato declararon una persona non grata en un momento entonces si tú tienes alguna visión de qué elecciones se puede sacar de esa parte también cierto un poco tú concluiste ojalá esperemos que lo que dejó la CICIC que yo creo que fue harto pueda proyectarse en el tiempo pero tal vez Víctor ahora con distancia cómo habría que hacer lo que elección se aprende para que no ocurra algo así o sea que la política en un momento se fue encima y lo terminó expulsando y para María Soledad una breve pregunta con el tema nombramiento yo no tengo ninguna solución o sea no es que tenga ninguna propuesta ni modelo y comparto en general el diagnóstico que tú haces y la asociación en términos de cuáles son los problemas del sistema nombramiento actual sin embargo la solución me hace bastante ruido la del gobierno también pero no estoy defendiendo eso me hace ruido en qué que por ejemplo yo diría en el eje interno efectivamente la propuesta de ustedes yo creo que soluciona el problema de independencia interna que es un problema grave y hay que resolver pero no me parece que soluciona el problema que podríamos llamar corporativismo y que tú misma identificaste porque el tema del llamado de tener una relación del que tal vez mañana vamos a ser colegas sentados en la misma cuestión va a seguir estando aún con estas reglas ciertas de limitaciones entonces ¿cómo ves tú eso? porque ese es un problema que yo diría y un problema que puede tener fuerte incidencia en corrupción aparentemente es parte por ejemplo del problema eventualmente en Rancagua entonces ¿cómo ves tú en ese punto? y en el eje externo yo creo que una propuesta de este tipo soluciona por así decirlo un tremendo problema que también puede ser de corrupción que es la intervención política burda por así decirlo pero genera otro en mi opinión que yo no me despacharía tan rápido el problema de legitimidad democrática en las designaciones y buscaría o sea y por último de una cierta legitimación social esto lo transforma en un organismo sumamente corporativo no lo digo despectivamente sino que descriptivamente entonces claro soluciona algunos problemas su propuesta pero genera otro y me gustaría ver cómo te haces cargo de eso porque no lo encontraba la cuadratura del círculo para ver algo que más o menos satisfaga todo esto perdón acá Jaime perdón Norman acá Jaime sí siguiendo un poco la idea del profesor Duche yo creo que estamos claros al interior del poder judicial sobre el diagnóstico en términos de una estructura oligárquica con déficit esenciales en materia democrática pero el tema la pregunta es para no seguir reproduciendo un modelo o propuestas que sean endogámicas la pregunta es cómo resolver la existencia de un poder del Estado como el poder judicial que a veces frente a la ciudadanía se mira o se interpreta como una reproducción de un modelo autoritario es cómo resolver la estructura del poder judicial de cara a la ciudadanía no de cara o mirando de manera endogámica la estructura del mismo poder entonces pareciera que ahí pareciera ser que existe un déficit de análisis o de discusión pero pensando en modelos de responsabilidad en relación con el ciudadano por ahí va la pregunta ¿más preguntas por ahí? allá tenemos otra buenas tardes una pregunta para María Soledad también dentro de la discusión que se ha dado fuertemente y con las propuestas legislativas más bien de gobierno para modificar los sistemas de designación de las autoridades tanto de las cortes de apelaciones como de los fiscales regionales no es posible considerar en el futuro una fórmula que abarque la designación de las autoridades de ambos órganos y no están en estas digamos discusiones que por un lado se está creando un órgano con propuestas de gobierno con propuestas de parlamentario con propuestas del poder judicial para el poder judicial y otras para el ministerio público sobre todo entendiendo que finalmente el tiempo que llevamos en reforma da cuenta que parece que tenemos varios aspectos en común y también digamos tiene bastante sentido hacerse cargo rápidamente de la independencia del ministerio público pudiendo relacionarlo también con lo que acaba de expresar Claudio Fierro en su presentación en relación con los sistemas que tenemos de designación nosotros y de la misma manera y asociado a lo mismo visualizar en el futuro también fórmulas de formación y de perfeccionamiento conjunta pensando que existe ya una academia judicial hoy día se está elaborando propuestas relacionadas con las academias del ministerio público la defensoría penal pública anda por su lado ¿por qué no pensar hacia el futuro con una sola organización que pudiera formar y hacerse cargo de los nombramientos también del sistema de justicia en su conjunto bien entonces comenzamos en el mismo orden yo creo David si te parece tienes ahí el... claro bueno la pregunta es muy interesante digamos tal vez yo la matizaría digamos en alguna medida señalar también de que es difícil para mí desde ya hace algún tiempo que dejé formar parte de la CISIG porque también bueno hay una cuestión personal ahí la verdad es que el mandato el acuerdo internacional se termina de escribir en el computador de mi casa se presentamos al día siguiente al vicepresidente digamos ya está vuelto loco yo escribiendo entonces también hay una cosa muy personal de haber no solamente integrado esta estructura sino haber formulado en alguna medida en alguna pequeña medida cómo fue el trabajo y allí tal vez hay que buscar alguno de los de los pecados originales y hay que plantearlo uno de ellos es que la debilidad también de la CISIG en su propia relación con Naciones Unidas nosotros un poco ingenuamente definimos un mandato y no nos preocupamos tanto de la estructura porque dijimos bueno cuando se vaya esto para Naciones Unidas los sabios de la oficina legal van a dar una estructura esto va a formar parte del D.P.K.O de Misiones de Naciones Unidas y nos llega exactamente el mismo documento de vuelta a los pocos meses diciendo it's not a UN body o sea no es un cuerpo oficial de Naciones Unidas básicamente entonces resulta que la comisión opera como un ente que trabaja bajo el paraguas pero no depende de la estructura entonces finalmente queda muy débil estructuralmente respecto a Naciones Unidas y muy vinculado al tema de quién era el comisionado en realidad la CISIG fue siempre su espíritu muy marcado por el énfasis que pusieron los distintos comisionados y de alguna manera la figura del comisionado a jugar el prestigio la CISIG y eso también eso también va provocando momentos difíciles o sea en un momento dado yo dije no me siento interpretado por esto y hace que yo también en algún momento ya no quiero renovar mi contrato acá por sentir que efectivamente había temas ya de independencia en algún momento dado no es el caso digamos cuando ya estuvo Iván Velázquez que él dirigió con bastante valentía yo creo el trabajo pero nuevamente focaliza en su persona en su figura y esto hace que de alguna manera la suerte o de la comisión quede muy ligada a la figura de Iván de manera tal que ahí tal vez hay unos pecados nos faltó institucionalizar la estructura nos faltó despersonalizar a la comisión junto con eso hay muchas otras cosas después de la batalla por cierto que todos son generales sin duda pero creo que hicimos un buen trabajo con un congreso que estaba permeado de actores corruptos no acaba ninguna duda pero logramos construir digamos reforma legislativa o sea era una locura yo me sentaba con un presidente de una comisión de legislación de puntos constitucionales y nos poníamos ahí horrible cocina a hacer queremos que esto y esto y esto vaya a la ley y entonces se presentaba se aprobaba por comisión y después iba al parlamento ¿qué pasó? que se perdió esa interlocución política se perdió esa habilidad para gestionar digamos los apoyos en uno de los pobres del estado y ya sabiéndose a esas alturas de que efectivamente iba a haber gente que iba a ser blanco de esta estructura entonces también gestionar con poderes del estado lograr digamos uno de los fracasos de la comisión probablemente y tiene que ver con lo que se ha planteado acá se plantearon debilidades de los mecanismos de nombramiento de las autoridades del sistema de justicia esto ya hemos hablado la generación la autogeneración acá un poco de cómo se configuran digamos los procesos en los cuales se deciden a las autoridades de las altas cortes bueno eso también se vio porque estaba bastante cooptado la comisión no tuvo éxito y no lo hizo con lo bastante fuerza en algún momento dado sí pero después se quedó dormido a los laureles en torno a los procesos de nombramiento que se hizo por comisiones de postulación que están tremendamente permeados por estructuras corporativas son grupos de interés es tan fuerte esto que por ejemplo que se dice en algún momento dado en el tiempo atrás las comisiones de postulación van a ser las que de alguna manera van a decidir quienes son magistrados de cortes de apelación y de corte suprema y bueno y esto y quienes van a estar acá va a haber representantes de las universidades bueno corrompieron las universidades los actores corporativos para que esos rectores votaran por personas que estaban vinculadas a grupos de interés por ejemplo entonces la comisión ahí también falló en su trabajo de enfatizar la necesidad de esas reformas estructurales y yo creo que también también con la ciudadanía o sea efectivamente había mucha gente que apoyaba pero a esas mismas alturas por diversos temas un poco de abatía un poco de desinformación faltó tener una ciudadanía más organizada en cuanto a defender lo que se había logrado hubo en su momento pero no fue suficiente y finalmente también el apoyo internacional estas organizaciones no pueden caminar solas y creo que en algún momento dado por más bienes en la política internacional también no hubo una reacción fuerte de determinados países cooperantes que tenían interés en el sitio de esta comisión y que de repente a veces por consideraciones secundarias digamos no dieron bastante el apoyo que necesitaba la comisión para seguir existiendo ahora bien también estamos hablando de una comisión que renovó su mandato exitosamente por varios años o sea no es que digamos le tocara en tal fecha y se acababa la comisión fue renovando sucesivamente y fue sorteando estos temas en un momento dado no sorteó más ahora bien y con eso termino claro se van a estar cerrando ahora pero queda un legado importante en materia de reforma normativa que también gente que ha trabajado estos temas y que está todavía disponible y finalmente también hay una presión para que se busque alguna instancia porque nuevamente está la certeza de que el proceso está lejos de haberse completado entonces vamos a ver todavía esto es como dirían los periodistas esto todavía es una noticia en desarrollo bueno la pregunta que hace la me ha quitado Marcela Araya es difícil la pregunta la primera es decir si hay algún tipo de autocrítica en el ministerio público yo creo que hicieron algunos esfuerzos bien intencionados de reindicarse con la operación de huracán a partir de esta investigación posterior que dice relación con la formalización de otras personas que están prealiertas vamos a ver qué pasar con eso pero yo creo que esa esa situación se complejiza por la aplicación de esta de inteligencia donde el ministerio público utiliza cierto este levantamiento del secreto que hace el general Blue se le entrega toda esta información se le pone a disposición que este antecedente revestía la característica de élito y yo creo que no fue quizás no hubo mucha prolijidad por parte del ministerio público en torno a analizar esa prueba me parecía que ahí hay temas de inteligencia que eran muy relevantes es decir que hubiesen dos organizaciones mapuches que participaran en ese mismo en esa misma investigación siento que era de conocimiento público al menos en esa zona que esas dos organizaciones eran irreconciliables con todo lo atomizado que está el pueblo mapuche por otro lado creo que hay una serie de situaciones que nosotros hemos reclamado sin mucho éxito pero ya sabíamos también que en la misma zona habían figuras como testigos protegidos que había un testigo protegido que participó en muchos procedimientos o en muchos juicios esto está de público conocimiento José Castrón Tipán o sea absolutamente conocido y el caso Luxinger Macay a mí todavía todavía nos duele porque en el primer juicio fueron todos absueltos en el segundo juicio fueron condenados solamente tres con todos los ribetes que tuvo ese procedimiento con una jueza que salió con licencia médica fue todo confuso ese juicio y después cuando se ventilan los alegatos de la Corte Suprema yo creo que todos los ministros estaban con la cabeza puesta en la acusación constitucional no se se acuerden entonces echemosle la culpa a eso porque me parece que era bastante evidente la regreción de derechos constitucionales que sufre al menos uno de los imputados que al menos tenía en la defensa penal pública José Peralino Huinc ¿qué quiero decir con esto? que yo creo que hay situaciones que son bien complejas yo creo que la sanción que en el Ministerio Público ah quería decir a ver si es lo mismo el Ministerio del Interior tampoco hizo su mea culpa recuerden que el Secretario del Interior de la época incluso estuvo en Argentina con su par viendo todo este tráfico de armas que había asociado a la persona en un huracán entonces era un chascarro tras chascarro entonces yo creo que el Ejecutivo tampoco asumió una responsabilidad y es por eso que la Corte Suprema tiene una jurisprudencia oscilante en torno a no permitir o no darle legitimación activa ni al Estado creyente ni al Ministerio Público para denunciar infección de garantías constitucionales que me parece que estoy de acuerdo o sea ellos detentan la persecución penal y evidentemente acá el imputado debiese ser quien solamente pudiese reclamar este tipo de infecciones de garantía es una jurisprudencia que está bastante ya consolidada y que no se discute del año 2014 pero quizás los casos más emblemáticos del caso ADN pediátrico del caso Bombas 1 donde se desecha donde se desecha estos reclamos de falta de imparcialidad del tribunal que hace el Ministerio Público en el caso Bombas yo creo que por ahí ellos tienen algún tipo de sanción no sé si queda claro pero yo creo que es difícil la pregunta yo creo que el Ministerio Público debe responderla y respecto a la segunda pregunta yo creo que siempre la Sala Penal de la Corte Suprema manda un mensaje en sus resoluciones no siempre pero más allá que entendamos que se han debilitado algunos pronunciamientos con la salida del Ministro Grito y fundamentalmente con la salida del Ministro Juica creo que se han debilitado esos pronunciamientos que eran bastante robustos en términos de protección de garantía y de hacer un examen mucho más riguroso en torno a los procedimientos policiales que muchas veces eran blanqueados o investigaciones bastante poco prolijas y en el caso Huracán por unanimidad de la Corte sostiene que acá existe una ausencia de fundamentación de la resolución yo ya lo decía hubo 43 líneas argumentativas de las defensas y el tribunal resuelve en 3 minutos no se hizo cargo de la ley de inteligencia nosotros argumentamos en los alegatos que el día anterior a los alegatos de la Universidad de Coportales había evacuado nuevamente su informe anual de derechos humanos cuestionando la ley antiterrorista por los estándares que todos sabemos que no superan hoy día lo que propone el derecho internacional de los derechos humanos todos esos argumentos fueron vertidos de la audiencia ante el tribunal de garantía y no se hizo cargo y por otro lado la Corte se va por el camino de la excepcionalidad de la visión preventiva y esto era curioso porque eran muchas imputaciones delito antiterrorista delito de incendio pero la Corte sostiene que acá aquí vamos a recurrir a un fallo del año 2009 el 192 del año 2009 también del caso ADN pediátrico donde incluso la Corte Suprema una vez más sancionando entre comillas al Ministerio Público cita un fallo del ex fiscal nacional Guillermo Piedra Buena y dice que acá no existen debidos inexcarcelables que siempre debe ponderarse los antecedentes y debe dejarse como última ratio la visión preventiva cita el mismo fallo en la operación de huracán donde en ese fallo se cita al profesor Pegaría el profesor Ferraioli ya era bastante interesante ese fallo pero nunca se metió al fondo porque no era tampoco lo que nosotros insistimos nosotros insistimos una falta de fundamentación pero yo tengo la sensación que ellos sabían que era un montaje o sea si no hubieran tenido esa seguridad esa certeza no hubiesen dejado sin ningún tema de manera cautelar a los imputados o sea eso fue un gran mensaje del Ministerio Público o sea mate esta causa o sea que se diga un sobretenso definitivo o sea acá no hay nada que hacer y fue por tres votos contra dos que se deja sin efecto las medidas cautelares ya ninguna media cautelar entonces me parece que era claro ese mensaje y por último delante me tuvo un pequeño lapsus no me acordé nunca del fallo que es bastante emblemático que me mencionaba este ex ministro de la corte donde me dijo es un típico caso de montaje es el 12 58 del año 2012 es un gran fallo donde se fijan varios estándares y que en definitiva la sala penal de la corte suprema da cuenta de cómo no puede haber una intromisión de la prensa en los procedimientos policiales y que los policías antes de llamar a la prensa para deducirse con un procedimiento policial deben llamar a la fiscal eso no sé si por ahí va la recuadra gracias Mauricio sobre las preguntas yo creo que primero que nada el diagnóstico es compartido y la necesidad de modificación es indispensable eso me parece que ya es etapa superada por suerte para nosotros si creemos que ya nos costó mucho años llegar a esto así es que en eso estamos bien la forma en que se va a evitar o el corporativismo o la politización de alguna manera yo creo que es una cuestión que es ampliamente discutible tenemos una serie de modelos de otros países en donde han funcionado bien y mal los consejos de magistratura y yo creo que eso es lo que tenemos que discutir la asociación de magistrados tiene una propuesta de que estos contengan una mayoría de jueces por cuestiones bien sencillas por la forma en que nosotros hemos visto cómo se desarrollan en otros aspectos por ejemplo incluso la alta dirección pública ellos no han resuelto nunca la forma digamos la resolución de cómo escogieron un juez los jueces son los que tenemos de alguna manera conocimiento de las necesidades de las habilidades que se tienen que cumplir para ciertos cargos de allí la necesidad de que esté formado este grupo este comité como se llame por jueces quienes de alguna manera van a aportar esa experiencia a la elección de la persona que tenga que desempeñar un cargo sobre la eventual politización yo creo que la política en sí misma nunca ha sido mala y ese yo creo que es algo que tenemos que asumir el problema es como nosotros la usamos como nosotros nos desempeñamos en esa labor la política es como nos relacionamos dentro de nuestra polis y siempre va a haber presencia de alguna decisión política en cualquier decisión sobre todo en una decisión para elegir a un juez aquí es la fórmula que democráticamente nos hemos diseñado para escoger a los jueces si no los elegiríamos por votación popular que eso ya sería otra fórmula yo creo que nunca va a estar ausente y lo que nosotros sí tenemos que controlar en el sistema que creemos es que sea transparente y que el espacio de injerencia sea el mínimo posible y que una vez que estén elegidos los mejores para un cargo determinado la verdad es que la elección política tal vez allí disminuye en relevancia si nosotros ya escogimos dentro de un gran número a los mejores de ellos eso nos ha aparecido a nosotros que es la fórmula en que tenemos que visualizarlo o sea partiendo de la base que eso no lo vamos a eliminar eso es imposible es como tratar de eliminar la delincuencia nos quedamos sin trabajo los penalistas pero eso no va a suceder lamentablemente en relación a cómo nosotros podríamos enfrentar estas modificaciones como de cara a la ciudadanía y cómo la ciudadanía podría involucrarse aquí yo creo que esto requiere de algunas definiciones y conceptos un poco más globales un poco más globales en términos a qué es lo que nosotros queremos como poder judicial y qué es lo que entendemos que es un poder judicial un poder judicial no es un servicio público organizado y estructurado como un servicio cualquiera como servicio puesto interno como CONAF u otros servicios por el estilo no es así porque si fuera así la independencia judicial no tendría ningún papel que jugar entonces teniendo presente la necesidad de la independencia judicial como garantía para el ciudadano y la ciudadana es que tenemos que pensar en cómo debemos estructurar este poder judicial y entonces nos vamos a encontrar aquí con probablemente un problema de gestión que es precisamente el que necesitamos que se separe de la función jurisdiccional y que se podría tener tal vez una estructura más bien de servicio pero porque es puramente administrativo y de gestión pero si que pensamos en la función propiamente que es la que le interesa a la ciudadanía a la ciudadanía no le interesa si nos gastamos tantos millones en un edificio o en una casa para instalar un tribunal le interesa en cómo resuelven los jueces ¿no es cierto? desde ese punto de vista a mí me parece que nos falta también un poco de educación cívica de entender cuál es la función de los jueces muchas veces o la gran mayoría uno puede decir que es una opinión más o menos generalizada los jueces son vendidos ¿ya? es una opinión generalizada que no tiene ningún fundamento ¿cómo sacamos a la gente de esa opinión? entonces eso hace también que la relación con la ciudadanía más directa sea más compleja porque no se entiende la función propiamente del juez en ese sentido hacer justicia lamentablemente significa para muchas personas que le den la razón y que es lo lógico pero se tendrá que entender que cuando las personas están en un conflicto ante un tribunal es porque son varias las personas que quieren que le den la razón y que son razones razones en términos de resolver no el conflicto que son absolutamente distintas entonces yo creo que ahí lo que nos hace falta para poder relacionarnos es un poco más de educación cívica en cuanto a cuáles son las funciones de los jueces cómo se organiza el Estado y cómo debería de funcionar eso me parece que tenemos ese déficit pero también tiene que pasar por definir primero estas definiciones globales de qué es lo que nosotros queremos entender por poder judicial sobre la relación entre fiscalías y jueces en los términos más bien orgánicos que usted nos plantea yo creo que tenemos algunas similitudes y algunas diferencias y que eso puede significar dificultades para poder hacer estas actividades conjuntas usted nos plantea la capacitación y los nombramientos si nosotros tenemos definiciones de perfiles pareciera que un sistema de nombramiento que lo que persigue es que sea objetivo transparente y que pueda ser impugnable no debiera diferir mucho en relación a lo que pueda hacerse respecto de un fiscal y respecto de un juez porque previamente necesariamente vamos a tener que hacer la definición de perfiles mientras no tengamos la definición de perfiles las distinciones digamos no las podemos realizar el tema de la independencia a mí me parece que son conceptos distintos desde el punto de vista de los jueces y desde el punto de vista de los fiscales la independencia judicial desde el punto de vista de los jueces lo que pretende es un juez imparcial es un juez que no debe atender a ningún tipo de presiones en cambio la fiscalía en su función necesariamente toma partido por alguna postura es su es su trabajo es su labor los defensores tienen la postura contraria normalmente pero pero entonces en ese sentido creo que el concepto de independencia es distinto como institución el ministerio público es una institución independiente con presupuesto independiente con decisiones de gestión y administración absolutamente independiente las funciones en ese sentido difieren en ese objetivo principal la independencia judicial yo entiendo que se relaciona más directamente con la imparcialidad del juez sin perjuicio de que hay una cierta independencia indispensable también para la investigación y que entiendo que dentro de la normativa del ministerio público se recoge esa idea y se desarrolla puede a estas alturas que ya tenemos varios años de experiencia que sea necesario mejorar ese desarrollo de cómo se entiende la independencia respecto de los fiscales no niego esa posibilidad en cuanto a la posibilidad de tener una academia conjunta a mí me surgen algunas dudas sobre cómo sería la clase sobre estrategias de litigación con los defensores y los fiscales allí obviamente que tienen estrategias distintas así que ahí me surge esa duda obviamente que en los temas más de fondo no deberíamos de tener mayor dificultad en desarrollarlos juntos e incluso los puntos de vista distintos podrían ser enriquecedores para esa educación pero la clase de litigación se me hace un poco difícil eso nada más bien muchas gracias con esto damos por finalizado este tercer módulo un aplauso para nuestros ponentes y yo creo que ya es hora de un café